Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Viaje en grupo por un mundo extraño, solo que yo no soy un refugiado. Capítulo 131. Mikunakano. Aunque la distancia entre los dos era grande, Akita podía verlo muy claramente bajo su visión espiritual. Cabello castaño liso, pupilas azul océano y un par de auriculares azules colgando de su cuello rubio. Una camisa blanca, combinada con una falda plisada verde, un abrigo fino y medias negras suaves envueltas alrededor de sus piernas. Como si sintiera que alguien la estaba mirando, la niña primero miró a Ikigaya a Shiman y a los demás que habían aterrizado en el suelo, y luego miró hacia arriba de nuevo. Desde lejos, los dos se miraron. No tenía mucha expresión y parecía muy tranquila. Pero por el rostro pálido se puede ver que debe haber encontrado la extraña hospitalidad no hace mucho. Nakano Miku. Después de susurrar el nombre de la chica, Akita sonrió levemente. ¿Destino? No sabía que desde que lo había visto, no había razón para perdérselo. Pero primero todavía tenemos que abordar la situación actual. ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos son esos monstruos? Deja de bromear, quiero irme a casa. Punto punto punto. Un gran grupo de viajeros en el tiempo, una palabra de cada persona es suficiente para hacer que Hiratsuka Shizuka y otros sientan que se les entumece el cuero cabelludo. Aunque hay personas que pueden mantener la cordura, su proporción entre la multitud es muy pequeña. Tranquilo. Bang bang bang. Después de que Imamakotomi gritara fuerte, sacó el arma que llevaba en la cintura y disparó continuamente. Como era de esperar, la situación de repente se volvió controlable. Pero el precio es que la gente rara que escucha el ruido sigue viniendo aquí. Akita realmente miró a su alrededor y ya lo sabía en su mente. Bajo la mirada atónita de un gran grupo de viajeros en el tiempo, la montura mental bajo sus pies arrojó innumerables escamas y plumas y salió disparada en todas direcciones. La escena llena de colores fuertes y extraordinarios hizo que todos no pudieran apartar la vista. Tanto es así que un pequeño número de viajeros que sintieron que algo andaba mal y querían irse se detuvieron silenciosamente. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de actuar, dijo Shizuka Iratsuka con emoción. Y Kigaya a Shiman la miró y se quejó. Incluso si usted, señor Iratsuka, es un trascendente del sistema dual y cuenta con la ayuda de Akita-sanma, todavía no puede lidiar con docenas de cosas raras. Chico maloliente. Al mirar al hombre en lo alto del cielo, los ojos de Nakano Sanjiu brillaron con algo extraño. No importa en qué mundo, es naturaleza humana adorar a los fuertes. Por supuesto, estoy más agradecido de que ahora sea seguro. Después de aclarar temporalmente las rarezas que lo rodeaban, Akita habló con calma. Usando el poder espiritual como medio, el sonido llega claramente a los oídos de todos. Todos, a continuación, vengan con nosotros. La naturaleza está llena de peligros, y lo extraño es sólo uno de ellos. Si tienes alguna idea, serás responsable de tu propia vida o muerte. Señor, ¿por qué no atrapa algunas espinas y demuestra su autoridad? Una persona extraordinaria de la rama exterior de la cuarta ciudad bajó la voz y le preguntó a Imayama Kotomi. Y Kigaya a Chiman y los demás lo miraron. Imayama Kotomi los miró, sacudió la cabeza y dijo. Simplemente sigue los arreglos de Akita-kun. Si fuera antes, se habría solucionado el problema de la mayoría de estos refugiados locos. Pero como jefa de sección de la policía, está calificada para conocer información privilegiada. Por ejemplo, los refugiados que han aparecido en los últimos meses están influenciados por cierto dios alienígena y provienen de otro mundo. En cualquier caso, estas personas de otro mundo pueden aliviar el problema demográfico de Kioto, y la alta dirección no tiene absolutamente ningún motivo para rechazar la afluencia de personas. Además, la parte complicada de esta operación apenas comienza. No hay problema en establecer autoridad, pero depende de la situación. Hacerlo ahora provocará disturbios y será más problemático. Akita hizo un recuento aproximado y descubrió que había más de 600 viajeros en el tiempo. Ni siquiera él pudo crear un objeto volador espiritual que pudiera transportar a tanta gente. Puedes imaginar lo difícil que es para 12 personas, guiar a más de 600 personas a través del desierto a lo largo de una distancia de 3 kilómetros. En cuanto a si todavía hay viajeros escondidos en la oscuridad que no están dispuestos a salir. Está bien ser cauteloso, es una elección personal y no hay nada que pueda hacer al respecto. Todos corran, el tiempo es vida. Aquellos que se queden atrás morirán. Tras el rugido de Imayama Kotomi, el poderoso ejército de viajeros del tiempo comenzó a correr. Akita Makoto, que estaba en lo alto del cielo, se frotó las cejas. Cientos de personas corrían juntas, haciendo demasiado ruido para evitar llamar la atención de personas extrañas. Los ataques de energía azul se hicieron cada vez más frecuentes a medida que pasaba el tiempo, haciendo que los viajeros no pudieran detenerse y respirar. Akita ignoró selectivamente algunas rarezas de nivel inferior y concentró toda su energía en los pares de ojos en la oscuridad. Malas noticias. El número de bichos raros está aumentando y hay muchos Voldemorts por ahí. Buenas noticias. No se encontraron figuras extrañas al nivel de una pesadilla. A medida que pasaba el tiempo, acompañado de gritos, la situación se volvía cada vez más trágica. No sería exagerado decir que los días parecieron años. La puerta de la ciudad. Yukinosita Jango no caminaba de un lado a otro, sintiéndose un poco incómoda. Han pasado dos horas desde que partió el grupo. Normalmente, por muy mala que sea tu forma física, el recorrido de tres kilómetros dura más de media hora. Pero había demasiadas personas en este grupo de viajeros en el tiempo y no sabía si ocurriría un accidente. Son Akita-sama e Ima-yama-sama, han vuelto. Al escuchar esto, Yukinosita Jango se dio la vuelta y vio un vago objeto volador que aparecía en el cielo distante. Los agentes de policía que custodiaban la ciudad se apresuraron inmediatamente a brindar apoyo. Yukinosita Jango se quedó allí, y después de que la multitud se acercó, no pudo evitar murmurar. La situación es un poco trágica. La mayoría de este nuevo grupo de viajeros en el tiempo tienen rostros llenos de miedo y parecen estar sobreviviendo a un desastre. Algunas de las personas de la periferia incluso tenían discapacidades físicas. La apariencia de estar cubierto de sangre hacía que la gente se sintiera incómoda. No pensó mucho más, y después de que Akita aterrizara a su lado, fue a saludarlo. Señor, gracias por su arduo trabajo. El resto quedará en tus manos, Jango, dijo Akita con dolor de cabeza. A partir del viaje de regreso, ante un extraño ataque, estuvo bajo la mayor presión debido a su gran ventaja de altitud. Los viajeros asustados, hubo una conmoción inesperada. La gente del círculo exterior seguía empujando hacia el círculo interior, provocando frecuentes estampidas, quedándose atrás y convirtiéndose en una ración extraña. También ralentizó a todo el equipo. Ya se calcula que de un total de más de 600 personas podrán sobrevivir 400 personas. Está bien, señor, no tiene que preocuparse por estas cosas, déjelas a mí. Bueno, hay una cosa más que debes hacer antes de irte a casa. Después de escuchar, Yukino Sita yo no asintió y no hizo más preguntas. Akita realmente se sintió mejor y se giró para irse. Nakano Sanjiu siguió a la multitud y miró confundido esta extraña tierra. ¿Cómo entraste al área exterior y a la ciudad exterior antes? Ni siquiera lo sabía, simplemente sentía que su cabeza era como una pasta y le resultaba difícil incluso pensar. Para ella, la distancia de 3 kilómetros era como un camino largo e interminable. Poco después de empezar a correr para salvar su vida, se quedó atrás debido a la falta de fuerza física. Gracias a Akita-sama que parece muy poderoso. Eso es lo que otros gritaron. Capítulo 132 130 Kianua, el acto involuntario de Sanjiu, actualización adicional. Nakano Miku no tenía muy clara la situación específica en el camino para escapar. Solo recordaba que una energía extremadamente cálida envolvió su cuerpo y la levantó del suelo para volar. Al ver a Ikigaya a Shiman y otros con expresiones solemnes, al tratar con las personas extrañas que rompieron el cerco, no es difícil ver que no tienen poder extra para ayudar a su grupo de viajeros en el tiempo. Llamar. Sacudió la cabeza y no quiso pensar más en eso. Pase lo que pase, mientras pueda sobrevivir. En la actualidad, ella debería ser la única que ha viajado a este mundo. Nakano Sanjiu solo espera que otras hermanas no vengan. Sin embargo, después de llegar al refugio para refugiados, ella y los demás viajeros se asustaron un poco por la escena que tenían delante. Donde quiera que mires, hay gente. Ruidoso, ruidoso, caótico. Yukino Sita Yang no frunció levemente el seño y, con la ayuda de los agentes de policía, logró atravesar la multitud y se acercó a la supervisora a quien había conocido una vez. ¿Eres, la secretaria de Akita-sama? Aunque estaba muy ocupada, la supervisora aún la reconoció. Yukino Sita Arano asintió y luego preguntó. Jefe Irano, ¿cuántos refugiados han venido hoy? Probablemente hay unos miles de personas, y probablemente habrá más en el futuro. Este último sonrió amargamente. De hecho estos no están mal, no es más que dedicar más tiempo a registrarse. Pero no hace mucho, ella y otros gerentes recibieron repentinamente un aviso de que a partir de ahora, cada vez que los refugiados vengan al refugio, se les deben explicar en detalle varios sistemas, y embellecerlo tanto como sea posible. Gracias por su arduo trabajo, aquí en la sucursal exterior de Tirt City, Y. Los dos hablaron un rato, completaron el trabajo de acoplamiento y le contaron lo que Akita-sen le había dicho, y luego ella se fue primero. Tengo que trabajar horas extras hoy. Cuando regresé a mi nuevo hogar, mi agitación mental había disminuido por completo. Al entrar al patio, Akita vio la espalda de Chica Fujiwara a primera vista. Aunque ha dejado de nevar y hay algo de sol, todavía hace relativamente frío afuera. Se puso en cuclillas frente al pequeño lago en el patio, sosteniendo un hilo de pescar improvisado en la mano, y frente a ella se cortó un pequeño agujero en el hielo. Era una pena que pudiera pensar en pescar con este tipo de clima. Reduciendo el paso, la escuchó murmurar incluso antes de acercarse. Es extraño, obviamente vi peces hace un momento. Es porque mis habilidades no son lo suficientemente buenas. Bueno, estoy seguro de que puedo atraparlo si lo intento más. Después de que la niña volvió a arreglar el cebo, estaba a punto de tirar el anzuelo al pequeño lago, cuando de repente alguien le tocó el hombro. Su cuerpo tembló, pero sin mirar atrás, dijo lentamente. Señor, bienvenido de nuevo. Al segundo siguiente, Chica Fujiwara giró la cabeza y sonrió oye cuando vio que era él. De hecho eres tú, mi señor. Akita solo asintió y no dijo nada. Oye, no me preguntas por qué sabía que eras tú. La niña estaba un poco ansiosa, con una linda mirada como señor, por favor pregúnteme rápido. Akita miró el lago helado. Entonces, Kianua, ¿cómo lo sabes? HMPH la respuesta es muy simple, mediante el principio del reflejo en el espejo. Veo. Señor, soy genial. Al verla satisfecha tan fácilmente, Akita no pudo evitar reírse y cambió el tema a pescar. Como acabo de ver el pez, quise atraparlo y ponerlo en agua más cálida para criarlo. ¿No es porque se ve delicioso? Así es, si se puede estofar. La chica que inconscientemente dijo lo que había en su corazón inmediatamente se tapó la boca con un sonrojo en las mejillas. Se rascó la cabeza tímidamente y luego tuvo una buena idea para resolver la vergüenza. Señor, hagamos una competencia de pesca. Poder. De todos modos, ahora no hay nada que hacer. Cuando vuelvo a aprender nuevos conocimientos, no siento lo mismo que antes de irme de casa. Akita realmente no le importa pasar algo de tiempo y jugar con ella. Chica Fujiwara no esperaba que él estuviera de acuerdo y fuera tan alegre. Después de pensar un momento, dijo. ¿Cómo es una competencia, señor? No se puede hacer trampa. ¿Quién soy yo? Akita arqueó las cejas. Te lo acabo de decir de antemano. Entonces, ¿qué pasa si Kianua pierdes? Si pierdes, ¿pierdes todavía hay una lotería de por medio? La chica estaba un poco confundida. Akita se sentó en la hierba fría y preguntó de otra manera. Si Kianua ganas, ¿qué recompensa quieres? Ella pensó seriamente durante mucho tiempo antes de responder en voz baja. Señor, el colgante de Jade que hizo es aceptable. Cáldo en invierno y fresco en verano, algo tan mágico que todo el mundo lo quiere. Akita realmente parecía un poco más amable. Por supuesto. Gracias, mi señor. No seas feliz todavía. Si Kianua pierde, ven a mi habitación esta noche. ¿Eh? El sonrojo que se había desvanecido del rostro de Fujiwara chica reapareció nuevamente. Sin embargo, la timidez pronto fue reemplazada por el deseo de ganar. Seguro. Llegó la hora de la noche. Cuando Yukino Sitarano regresó, trajo a Nakano Miku con ella. En ese momento, ella estaba sentada de rodillas frente a la mesa baja del dormitorio, mirando al hombre que estaba leyendo frente a ella, pero se sentía muy incómoda. Después de pasar unas horas en un refugio para refugiados, aprendió mucho. Por ejemplo, el poder que poseen los seres extraordinarios es inimaginable para la gente corriente. Miku. Sí. No seas tan comedido. Bien. Akita realmente no es una persona habladora, y ella tampoco lo es. Esto generó un intercambio entre ambos, que básicamente consistió en estas palabras, ella en ocasiones se enderezaba y añadía agua caliente a la taza. No hay expresión en su rostro, lo que dificulta ver lo que sucede en su corazón. Akita realmente no prestó mucha atención y continuó mirando el libro. El nuevo dormitorio es muy grande, con ventanales de piso a techo no lejos del escritorio, a través del vidrio se puede ver claramente el patio. No sé cuánto tiempo ha pasado. Nevando. Dijo de repente en voz baja. Akita realmente levantó la cabeza y miró hacia afuera, en comparación con los días anteriores, la nieve era más intensa. Poco después, el patio se cubrió con una capa de copos de nieve blancos. Señor, ¿puedo salir y echar un vistazo? Adelante. Después de recibir su promesa, Nakano Miku se levantó y abrió la ventana. El aire frío contrastaba marcadamente con el cálido dormitorio. Hakiu. No pudo evitar estornudar. Después de apretarse la ropa, dio unos pasos hacia adelante y estiró las manos. Desde la perspectiva de Akita Makoto en ese momento, con el telón de fondo de la escena nevada, la espalda de la niña se convirtió en una hermosa pintura. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente. No mucho después, Nakano Sanjiu sintió que su cuerpo estaba muy frío y solo pudo regresar al dormitorio. Hakiu. Hakiu. Punto punto punto. En cuestión de minutos, estornudó una docena de veces. La mayor parte de su bonita cara estaba roja y parecía que le estaba costando contenerse. Miku. Señor, yo. Puedes inclinarte y mantenerte caliente. Bien. Después de dudar por un momento, Nakano Sanjiu cambió de posición y levantó ligeramente la colcha que cubría sus piernas. Las piernas envueltas en medias negras estaban estiradas. Se siente cálido, como si hubiera tocado algo. Capítulo 133. 131. Miles de flores, durmiendo conmigo. Hazte más grande, hazte más grande. Akita realmente no sabía cómo podía controlar la posición con tanta precisión. Mirando a la chica que todavía estaba aturdida, tosió levemente. Señor, yo. Como si estuviera electrocutado, Nakano Miku inmediatamente retrajo sus pies, ya no pudo mantener su expresión indiferente y fue reemplazado por el pánico. Era como el conejito blanco que había provocado al lobo feroz, ella ni siquiera se atrevía a mirarlo, apretó con fuerza la colcha que cubría sus piernas con las manos, sus pensamientos eran un desastre. Incluso si no tienes experiencia, debes saber qué sucede con cambios tan obvios. Al verla retorcerse, las comisuras de los labios de Akita se curvaron ligeramente. El contraste entre inexpresivo, avergonzado y enojado es realmente bastante fuerte. Pero después de todo, esta era la primera vez que estaba sola y él no pensaba decir nada para evitar que ella se sintiera avergonzada. No es demasiado temprano, regresa y descansa. No es necesario que estés demasiado restringido en casa y no hay restricciones para salir. Deja que Xiaoai te lleve a comprar algunas necesidades diarias mañana. Mmm. Nakano Sanjiu exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Mientras se levantaba, miró al hombre que volvió a bajar la cabeza y se concentró en leer. Completamente diferente de lo que pensaba antes, guapo y tranquilo. Si fuera Nino, definitivamente estaría fascinado. Después de un momento, cerró suavemente la puerta del dormitorio. La sala de estar es muy grande, desde la distancia puedo ver a varias mujeres reunidas alrededor de la mesa Kotatsu, haciendo sus propias cosas. Sin molestarlos, Nakano Sanjiu regresó al dormitorio. Yukino Sita Yukino, sentada en el escritorio, está estudiando seriamente los conocimientos básicos que debe dominar un maestro espiritual. Pero esto no es algo que pueda entenderse completamente en poco tiempo. Al verla regresar, pensó por un momento y luego dijo. Nakano, ¿ha descansado el maestro Zen? Después de conocerse brevemente, Ayazakai sintió que sus personalidades eran muy compatibles, por lo que los dispusieron para que compartieran el mismo dormitorio. Aún no. Sentado en el borde de la cama, Nakano Sanjiu negó con la cabeza. Su rostro parecía inexpresivo, pero en realidad todavía estaba pensando en lo que acababa de suceder, un poco distraído. Yukino Sita Yukino cree que, en cierto sentido, se siente más fría que ella misma. Si fuera antes, no habría elegido seguir hablando. Pero como vamos a vivir juntos en el futuro, es mejor llevarnos bien con la mayor naturalidad posible. Después de pensarlo, dijo. ¿Tú también has viajado en el tiempo, verdad? ¿Eh? Sus pensamientos de repente fueron retirados, y Nakano Sanjiu la miró sin comprender, muy sorprendido. ¿Tiene algún familiar? No hace mucho, el gerente irano del refugio para refugiados le envió al maestro Zen la lista más reciente. Yukino Sita Yukino le acarició el cabello y abrió el tema desde el ángulo más razonable. Solo entonces la niña reaccionó y asintió pesadamente. ¿Tu apellido también es Nakano? Sí. Después de recordar un poco, nombró a siete personas con el apellido Nakano. Ni siquiera mi familia Nakano Sanjiu exhaló un suspiro de alivio, su expresión se suavizó mucho. Yukino Sita Yukino sonrió y dijo. Esta es la mejor situación. Yukisita, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, no hay necesidad de ser tan diferentes, somos compañeros de cuarto. Señor, ¿de qué sirve pedir una lista de refugiados? Los ojos de Nakano Sanjiu estaban llenos de dudas. Esta pregunta era algo en lo que Yukino Sita Yukino había pensado antes. En realidad, los altos funcionarios de Kioto ya conocen la existencia de los viajeros en el tiempo. Reflexionó por un momento y le explicó el motivo. Megumi Kato también estuvo presente cuando Akita Makoto habló con el jefe de la familia Kujo el fin de semana pasado. Kujo y Chen son seres trascendentes de nivela sin duda, es una explicación muy autorizada decir que los dioses diferentes los trajeron a este mundo. Aunque todos mantuvieron tácitamente el status quo, ocasionalmente lo discutían en privado, siempre y cuando no hablaran de ello frente a Akita. La lista de refugiados enviada por la azafata incluía tanto hombres como mujeres, con una mayor proporción de hombres. Con tantos viajeros en el tiempo, definitivamente habrá personas que no estén dispuestas a aceptar el status quo. Unirse a la extraordinaria organización clandestina es la única forma de acceder y obtener un poder poderoso. Akita es en realidad un miembro de la policía y un jefe de sección, y ha tenido más contacto con organizaciones clandestinas de lo que imaginaba. Según el entendimiento de Yukino Sita Yukino, lo más probable es que dé una impresión del nombre. Nakano Sanjiu se sintió un poco mareado. Inconscientemente, el ritmo de la conversación estaba controlado por Yukino Sita Yukino. Mientras tanto, en otro dormitorio. ¿Quieres dormir conmigo? Ayazakai miró a la mujer de mejillas rojas frente a ella, y su sorpresa fue nada menos que ver salir el sol por el oeste. Shinobi Yakaguya, que estaba estudiando historia mundial y preparándose para pasar página, hizo un movimiento. La frialdad de su expresión inexplicablemente se debilitó un poco, reemplazada por una emoción compleja. Se sentía como si hubiera sido engañada por su antiguo asistente. No hay nada que pueda hacer. ¿Quién me hizo perder el juego? Murmuró Chika Fujiwara en voz baja. Ayazakai arqueó las cejas. ¿Competencia? No es nada, Kaguya-chan, ¿quieres venir conmigo al dormitorio del maestro Shin-sama? Fujiwara Chika se rió y cambió el tema a la tercera persona presente. Pero en este momento, la mayoría de los coeficientes intelectuales de la señorita Sigan todavía están en línea. Entonces, ¿cómo podría no ver sus pequeños pensamientos? Solo una frase la silenció por completo. Estar dispuesto a aceptar la derrota es el carácter más básico de un ser humano. Si no quieres ser humano, puedes traer a Ayazaka contigo. Mike-chan estaba un poco sin palabras. Obviamente es asunto de ustedes dos, porque me mencionaron la pelota. Mirando a Fujiwara Chika, que estaba sin palabras, dijo directamente. Entonces puedes ir a la habitación del verdadero Sama más tarde. Hum. Chika Fujiwara sintió. No dijo más tonterías y parecía muy callado en comparación con antes. Sus hermosos ojos azules parpadearon, mirándose en el espejo, sin saber lo que estaba pensando. No mucho después de que Nakano Miku se fuera, la nieve comenzó a aumentar. El viento frío golpeaba las sólidas ventanas del piso al techo y el sonido de oh oh oh, daba a la gente la ilusión de que se acercaba el fin. Akita Shinichi sostuvo el libro en su mano, golpeando con las yemas de los dedos la mesa baja, frunciendo ligeramente el ceño. Estaba pensando si podría cumplir su promesa y llevarse a Kazumiga o Kashiyu solo con tan mal tiempo mañana. Si te pierdes este fin de semana, tendrás que esperar hasta la próxima semana. El clima en este mundo es errático y, dado que estoy en una posición importante, podría suceder algo inesperado. Verdadero adulto. Un suave grito interrumpió sus pensamientos. En algún momento, Fujiwara Chika ya había entrado al dormitorio y ahora se sentó frente a él, mirándolo en silencio. Al mirar su atuendo en ese momento, incluso Akita Makoto no pudo evitar sentir que sus ojos se iluminaban. El camisón rosa claro, aunque sencillo, resaltaba aún más la piel clara. En comparación con las fuertes nevadas del exterior, es aún peor. El dobladillo de la falda puede cubrir un poco los muslos y la figura extremadamente bien desarrollada se refleja plenamente. Capítulo 134. 132. Ternura, comer, la silenciosa transformación de Kaguya. Al ver que él no hablaba, Fujiwara Chika parpadeó, tarareando y riendo en su corazón, sintiéndose un poco orgullosa. Aunque la gente suele decir que su personaje desafina, también expresan excesivamente su desdén. Pero si hablaba en serio, nunca perdería contra nadie más. No es necesario maquillarse mucho, solo luce natural. Pensando en esto, la sonrisa en sus ojos se hizo mucho más. Sin decir nada, abrió la colcha que cubría las piernas de Akita y entró directamente. Acostado, primero colocó las manos sobre los muslos y luego inclinó la cabeza hacia arriba. Dijo en tono coqueto. Señor, hace mucho frío. Akita, naturalmente, no creía esto. El colgante de jade, que tiene el efecto de mantener el calor en invierno y refrescarse en verano, se lo puso en el cuello después de la competencia de pesca de la tarde. Debido a su postura, incluso a través de su ropa, Akita realmente podía sentir que el colgante de jade verde esmeralda estaba funcionando como debería. Y en casa siempre están encendidos todo tipo de aparatos de calefacción. Pero él no la expondrá, ya que eso arruinaría la hermosa atmósfera de la noche. ¿Cómo no vas a tener frío si te pones tan poco? Pero tengo que irme a la cama pronto. Si uso demasiado, será muy incómodo y hará mucho calor, argumentó la niña. Akita sonrió, puso su mano sobre su hermoso cabello rosado y lo acarició suavemente. Miré el reloj de pared del dormitorio y vi que acababan de dar las nueve, que no era demasiado tarde. Leeré un poco más y me lo recordaré en media hora. Está bien. Después de responder, Chica Fujiwara tiró de la colcha y ajustó su postura. Cuando la colcha pudo cubrir completamente su cuerpo, descansó cómodamente en su regazo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que no pudiera quedarse quieta. Dándose la vuelta, mirándolo de cara al techo, poco a poco cayó en trance. Kianua, ¿en qué estás pensando? Comparada con los demás, en realidad es como Miura Yuko, con una mente muy pura. Akita realmente se siente bien con la manera directa de llevarse bien. Solo me pregunto, ¿por qué es tan hermoso, señor? Akita la miró y levantó ligeramente la comisura de la boca. Nacido. Jeje yo también. Bueno, Kianua, tú también eres muy hermosa. Lo odio me siento muy tímido cuando elogio a otros así. Punto punto punto. Una palabra tuya, una palabra mía, y ambos apenas podemos sentir el paso del tiempo. Pero, Fujiwara chica piensa que esto está bien ahora. Ponle una sonrisa en la cara y todos estarán felices. Cuando sintió que el tiempo casi se había acabado, Akita lentamente dejó el libro. Recógela junto con la manta. Había un atisbo de timidez en el rostro de la niña. Soportando el hormigueo que empezó a aparecer en mi corazón, grité suavemente. Señor. ¿Eh? Tienes que ser gentil. Bien. El viento frío se mezcló con la ventisca y el dormitorio se llenó de calidez. Domingo. Tan pronto como Akita abrió los ojos, vio a la mujer dulcemente dormida. El lazo negro de su cabello rosado fue tirado en algún lugar anoche. Él sonrió levemente. Cuando la vi por primera vez, tenía la cara pintada de negro y solo se veían dos hileras de dientes blancos, lo que la hacía lucir muy divertida. Después de lavarme la cara, la mayor parte del tiempo siento que estoy sonriendo, como una niña de su misma edad. Cuando está en silencio, el verdor vuelve a desvanecerse. Chica Fujiwara, que dormía profundamente, parecía sentirse un poco incómoda en su posición actual, lentamente le dio la espalda y se apretó en sus brazos. Después de un momento, abrió los ojos sin comprender. Cuando reaccionó, sus mejillas ya estaban sonrojadas. Verdadero adulto. No importa si duermes un poco más. Pero tú. A una edad en la que la energía es alta, Akita realmente no hay nada que pueda hacer. Después de mucho tiempo, los dos salieron del dormitorio y tomaron un cómodo baño caliente en el baño. Afectado por el reloj biológico, aún es muy temprano. Ahora que despertó, Akita Shinya ya no tenía idea de dormir más. Pero Chica Fujiwara es diferente. Tan cansado. Después de simplemente ordenar el dormitorio, bostezó perezosamente. Aunque anoche, tal como se prometió a sí mismo, fue muy gentil. Pero precisamente por esto, ella. Dormiremos un poco más. Se subió a la suave cama cubierta con sábanas nuevas, cubrió la colcha y se quedó profundamente dormida. Después de un rato, se abrió la puerta del dormitorio. Al verla dormir tan profundamente, Akita sonrió impotente. Originalmente planeé llevarla a desayunar. Pero por ahora, déjala seguir durmiendo un rato. Después de un tiempo desconocido, cuando volvió a abrir los ojos, Fujiwara Chica sintió calor por todas partes y su cabeza estaba mareada. En ese momento llegó una voz quejosa. Señorita, finalmente está dispuesta a levantarse. Mirando a mi alrededor, vi a Ayayasaka en cuclillas frente a la caja fuerte, mientras guardaba el libro de cuentas, sacó algunas monedas de oro y las contó con cuidado. ¿Xiaoi, he dormido mucho tiempo? ¿Qué pasa con los adultos reales? Fujiwara Chica, que aún no estaba completamente despierta, hizo dos preguntas seguidas. Ayasaka hizo un movimiento y miró a la mujer que todavía estaba pensando. A otros miembros de la familia se les llama por su apellido o por su nombre. El título pequeña Aya es el apodo exclusivo que Akita le da. Aunque no valía la pena preocuparse, todavía pensaba que Akita era muy bueno con ellos. ¿Cómo puede haber alguna razón para que la criada que atiende la cama duerma en la cama y no se despierte hasta el mediodía? Afortunadamente, nadie da esto por sentado. Ya salimos, con Kazumi Gaoka. ¿Eh? Fujiwara Chica miró por la ventana, afuera todavía estaba nevando y era bastante pesado. Ahora que estás despierto, lavémonos rápidamente y preparémonos para el almuerzo. Después de poner las monedas de oro en el bolso y levantarse, Ayasaka ahí miró cuidadosamente a la mujer sentada en la cama. Un lado de la tira del pijama rosa claro se deslizó hacia abajo. El lazo negro que simbolizaba su estilo faltaba en el pelo de su frente. Pronto, la Maichan salió del dormitorio sin expresión alguna. ¿Es porque es tan bueno comiendo que está creciendo también? Fujiwara Chica no sabía lo que estaba pensando en su corazón. Sacudió la cabeza y se dio unas palmaditas en la cara, que todavía estaba caliente, y se sintió mucho más despierto. Después de levantarse de la cama y buscar durante mucho tiempo, finalmente recogió el lazo negro que había tirado debajo de la cama. Después de arreglarlo con cuidado, se rió entre dientes. Resurrección con sangre llena. Después de doblar rápidamente la colcha, regresó a su dormitorio. Mientras se cambiaba de ropa, tarareaba suavemente una canción alegre. Kaguya Shinomiya, que también estaba en el dormitorio, la miró durante mucho tiempo y no pudo evitar decir, Fujiwara. ¿Eh? ¿Qué pasa, Kaguya-chan? Fujiwara Chica giró la cabeza confundida y descubrió algo. Ella no parecía ser la misma de antes, toda su persona parecía fría. Tener un bebé. Más fuerte, no puedo oírte con claridad. Bien. Chica Fujiwara la miró con una expresión extraña, pensó por un momento y sus ojos se iluminaron. Kaguya-chan, ¿quieres preguntarme sobre lo que pasó anoche, verdad? No. Shinomiya Kaguya guardó silencio por un momento y miró hacia otro lado. No seas tímido, tarde o temprano sucederá. Déjame decirte. Capítulo 135. 133. Shiyu, ve a ver el mar. Verdadero adulto. ¿Qué ocurre? Akita se dio vuelta y miró a la mujer que de repente se detuvo. En ese momento, Kazumiga o Kashia vestía un vestido de lana estilo invierno y una chaqueta gruesa. También hay medias negras, que se han convertido en un estándar en invierno, a la vez cálidas y bonitas. Los copos de nieve de cristal cayeron lentamente del cielo y aterrizaron en el gorro que llevaba en la cabeza. Kazumiga o Kashiyu levantó las manos para acariciar suavemente algunos copos de nieve y señaló no muy lejos. ¿Por qué no entras y echas un vistazo? Hoy es domingo, así que no debería haber muchos conocidos. Después de mirar el séptimo recinto en las afueras de la ciudad, Akita negó con la cabeza. Está bien. Kazumiga o Kashiyu dio un paso adelante y abrazó su brazo, mirando a su alrededor. La capa de nieve actual es intensa o ligera y no hay muchos peatones en las calles. Era raro que él la llevara sola, pero ella estaba un poco angustiada y no sabía a dónde ir. Por su expresión, Akita pudo ver lo que estaba pensando, sonrió levemente y dijo. ¿Por qué no sales de la zona segura y echas un vistazo? Los ojos de Kazumiga o Kashiyu brillaron levemente. Desde que entró en Kioto, nunca ha salido de la zona segura ni una sola vez. Pero si eso es todo, no es suficiente. Al menos tengamos un final memorable por hoy. Pensando en esto, preguntó tentativamente. Señor, ¿puede llevarme a ver el mar? Mirando al mar, Akita estaba realmente sorprendida. Sin mencionar que es invierno, en un mundo con un poder extraordinario y un toque de estilo que, el océano no es sinónimo de belleza. La mayoría de las cosas raras que viven en las profundidades del mar son más aterradoras que las de la tierra. En cuanto a la distancia, no es tan grande. La ubicación geográfica de Kioto está en el centro del neón. Pero, después de todo, este es solo un país insular y, si vuelas a gran altura, no tardarás mucho en llegar a la zona marítima más cercana. ¿De verdad quieres verlo? Kazumiga Okashiyu asintió primero y luego dijo. Si es demasiado problemático, olvídalo. Entonces adelante. Akita sonrió levemente y dijo, tal vez no ha visto el mar en mucho tiempo. Está bien. Después de responder con una sonrisa, se puso de puntillas, se aplicó lápiz labial en los labios y se lo colocó en la cara. En ese momento, varias mujeres que limpiaban la nieve se acercaron. Al ver a alguien tan íntimo el aire libre en el clima frío, un hombre guapo y una mujer hermosa, e inmediatamente comenzaron a hablar en voz baja. Como la distancia no era corta y había ruido del viento, Kazumiga Okashiyu no podía escuchar claramente de qué estaban hablando. Sintió como si su cara estuviera en llamas, hacía tanto calor que rápidamente lo esquivó detrás de él. Akita sonrió tontamente. En los últimos dos o tres meses, aunque no estuvieron juntos todo el tiempo, él había descubierto su carácter. Frente a la persona hay una chica tranquila y hermosa. Reina, muy valiente. Sin pensarlo más, Akita tomó a la mujer que jugaba al avestruz y tomó un atajo hacia la zona exterior de la ciudad. Al llegar a la recién construida West City Gate, Akita dio un paso adelante para hacer un registro simple. Kazumiga Okashiyu frunció el seño cuando escuchó a los policías discutir. Ha aparecido una nueva rareza a nivel de pesadilla. Oh, todavía es un tipo grande. Ayer lo vi con un telescopio y el tamaño era muy exagerado. Afortunadamente, está bastante lejos de Kioto. De lo contrario, no sé cuántas personas habrían muerto. Punto punto punto. Al poco tiempo. Señor, ¿qué tal si volvemos? De repente no quiero ir. El mercado sigue siendo interesante. No he estado allí desde el invierno. Al ver su mirada sensata y de buen comportamiento, Akita arqueó las cejas y miró al oficial de policía que todavía estaba discutiendo. Ya estamos aquí, no hay necesidad de preocuparse. Pero, no te preocupes, no es tan peligroso como crees. Akita lo consoló. Independientemente del clima frío, salir de la zona segura en invierno es relativamente seguro en comparación con otras estaciones. Especialmente cuando nieva y hace viento. Al escuchar lo que dijo, Kazumiga Okashiyu respiró hondo y no dijo más. Pronto hubo que olvidar esta preocupación. Al experimentar el vuelo por primera vez, Kazumiga Okashiyu se tensó nerviosamente. A medida que la altura seguía subiendo, el escalofrío aumentó un poco más, casi llenando todo el cuerpo. Si no hubiera tomado buenas medidas para mantenerse abrigada y no hubiera usado guantes, incluso dudaba que se hubiera congelado en una paleta. Akita realmente sintió que la altitud era casi la misma, así que comenzó a volar en la dirección predeterminada. El viento frío seguía soplando sobre el cuerpo, lo que hacía que la gente se sintiera muy mal. Kazumiga Okashiyu se sujetó la cintura con fuerza con una mano, se arregló el gorro con la otra y dijo con dificultad. Señor, ¿puede usar su poder mental para protegerse del viento? ¿No pensaste en este tema cuando te propusiste ir a ver el mar? Lo has olvidado. Realmente incapaz de abrir los ojos, Kazumiga Okashiyu simplemente enterró su rostro en sus brazos y respondió en un tono coqueto. Akita sonrió y concentró su poder mental más intensamente. No es fácil mantenerse alejado del viento y la nieve mientras se vuela. Si el poder mental pudiera encarnarse y formarse en un objeto similar a un parabrisas, la dificultad se reduciría mucho. Pero una cosa debe quedar clara. La visión mental es sólo para una observación integral, incluso si hay obstáculos en el frente, es inútil. Si quieres ver más lejos, debes confiar en tus ojos. No mucho después, Kazumiga Okashiyu exhaló un largo suspiro de alivio. Después de frotar suavemente sus mejillas, que estaban un poco rojas debido al viento frío, se concentró en admirar el paisaje natural. Mirar hacia abajo desde una gran altura es completamente diferente a estar parado en el suelo. Afectada por el viento y la nieve, aunque no podía ver con mucha claridad, todavía se sentía extremadamente feliz. No sé cuánto tiempo tardó la novedad en debilitarse mucho. Sus ojos se movieron hacia el rostro de Akita Makoto, y al ver que todavía tenía una expresión tranquila, Kazumiga Okashiyu pensó por un momento, apretó el sombrero más cerca y lo abrazó fuertemente con ambas manos. Adulto. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo tomará llegar allí? Media hora. La velocidad de vuelo actual no es muy rápida, principalmente porque no tenemos prisa. De lo contrario, y mucho menos mirar al suelo y admirar el paisaje nevado, sería fantástico si pudiera adaptarse al vuelo a alta velocidad. Entonces yo. Akita frunció el ceño de repente y de repente se detuvo, el corazón de Kazumiga Okashiyu se desaceleró por medio latido. Después de reaccionar, siguió su línea de visión y giró la cabeza confundido. Por un momento, a pesar del ambiente extremadamente frío, respiró hondo. No sé a qué distancia, una figura extremadamente alta es extremadamente llamativa. No es que estuviera exagerando, era simplemente la realidad. Un esqueleto gigante con llamas ardiendo por todas partes. Estaba encorvado y vagando sin rumbo entre el viento y la nieve. Kazumiga Okashiyu sintió una sensación de malestar sin precedentes en su corazón. Náuseas, mareos, mareos. Vamos a dormir un rato. Te llamaré cuando lleguemos a algún lado. Akita presionó su cabeza contra su pecho y se giró para evitar la extrañeza desconocida. Para empezar, este tipo de cuerpo es definitivamente una pesadilla. Capítulo 136. 134. El corazón tocado, en las aguas termales nevadas, nuevos trucos. En el viaje siguiente, Akita se envolvió a aumentar la altura de vuelo. Kazumiga Okashiyu solo se calmó por un momento. Luego cambió de posición con él y lo abrazó por detrás. Su mejilla descansaba sobre su generosa espalda, mirando el paisaje en constante cambio, frunció los labios y sonrió en silencio. Luego cierra los ojos cómodamente y deja de pensar en esas cosas malas. Akita realmente no sabía lo que estaba pensando y se centró en la situación en tiempo real que la rodeaba. Sin mencionar que encontró un lugar muy interesante, pero no se detuvo, sino que continuó volando por la ruta actual. Cuando parecía que el tiempo casi se había acabado, Kazumiga Okashiyu abrió los ojos con cierta desgana y asomó la cabeza detrás de él. La escena frente a ella la dejó un poco atónita. En el campo de visión ha aparecido la silueta de una ciudad cubierta de nieve. Señor, eso es. Castillo Shinkai. Kazumiga Okashiyu de repente se dio cuenta de que no esperaba que estuviera aquí. Ciudad de Xinae. La zona segura relativamente periférica de neón, ubicada en el área suroeste de toda la isla. Si no recuerdo mal, cuando él la sacó del refugio para refugiados, hablaron sobre temas relacionados en el camino. Kazumiga Okashiyu calculó que debía estar a menos de 100 kilómetros de Kioto. La rareza a nivel de pesadilla que mencionó en ese momento debería ubicarse en áreas marinas más distantes. Cuando regreses, ¿volverás a ir de compras? Akita le preguntó su opinión. Esta vez salí no solo para cumplir mi promesa, sino también para llevarla a relajarse. En comparación con Myurayuko y otras personas que salen con frecuencia, ella y Sawamura Eri prefieren quedarse en casa e inevitablemente se aburrirán después de mucho tiempo. Bien. Kazumiga Okashiyu todavía tenía ciertas expectativas para la zona segura desconocida. Este lugar no debería ser como la ciudad de Shinkong descrita por Kato. Además de juegos de azar, también es un campo de lucha. Es una experiencia poco común experimentar las costumbres y costumbres que son diferentes a las de Kioto. Sin detenerse demasiado, los dos continuaron compartiendo. Diez minutos después finalmente llegamos a la playa. Después de aterrizar suavemente en el suelo, Kazumiga Okashiyu primero limpió cuidadosamente los copos de nieve de su ropa, luego se quitó los guantes y respiró hondo. Con un poco de picardía, le cubrió la cara y la frotó de un lado a otro. Mirando a la mujer cuyos ojos estaban llenos de ternura y sonrisa, Akita levantó la comisura de su boca. Agarró la manita fría, bajó la cabeza y la besó suavemente bajo su mirada en blanco. Kazumiga Okashiyu sintió que cierta cuerda en su corazón parecía haber sido tocada. Mi corazón se sentía inexplicablemente cálido y mi cuerpo también se sentía mucho más cálido. Al ver sus mejillas enrojecerse y desviar la mirada, Akita no pudo evitar bromear. ¿Eres tímido? Señor, demos un paseo. Kazumiga Okashiyu no eligió responder, ahora realmente se sentía confundida. Pero definitivamente no era timidez, sino un sentimiento que nunca antes había sentido y que no podía explicar. Sí, pero no te acerques demasiado al océano. Sabía. La brisa marina salada y húmeda seguía soplando en mi cara, trayendo un escalofrío. En la playa, los dos caminaron y se detuvieron. Kazumiga Okashiyu juntó las manos detrás de la espalda y de vez en cuando recogió un caparazón que le pareció agradable a la vista, parecía interesada, pero en realidad todavía estaba pensando en lo que sucedió hace un momento. Después de mucho tiempo, tenía un poco de sudor caliente en la espalda, obviamente estaba en el hielo y la nieve. Akita Makoto lo siguió lentamente, centrando la mayor parte de su atención en las olas en la distancia. El agua azul oscuro da a la gente una sensación muy desagradable. De vez en cuando aparecen témpanos de hielo, pero la marea los rompe rápidamente. Un poco más lejos, todo lo que alcanza la vista es blanco, por lo que es imposible observarlo directamente a simple vista. Después de reflexionar por un momento, Akita realmente no usó su poder mental para explorar el área del mar más profundo. En ese momento, Kazumiga Okashiyu de repente se dio la vuelta y se alizó el cabello. Señor, volvamos. ¿No quieres caminar un poco más? Akita se quedó atónito por un momento, bastante desconcertado, no había pasado ni media hora. Sacudió la cabeza suavemente y luego mostró una sonrisa brillante. No es necesario, esta vez ya he logrado la mayor cosecha. Está bien, vayamos a la ciudad de Xina y a dar un paseo. Hay una cosa más que hay que hacer. Kazumiga Okashiyu rápidamente se acercó a él, se puso ligeramente de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos. Parecía un poco tímido y un poco expectante. Akita sonrió, bajó la cabeza y la besó. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que todo su cuerpo se sintió caliente y se quedó sin aliento, y luego le dio unas suaves palmaditas en el hombro. Después de que sus labios se separaron, ella se apoyó débilmente en sus brazos, respirando ligeramente. Kazumiga Okashiyu sintió que ya estaba muy satisfecha. En cuanto al castillo Xinae, no solo fue la primera vez para Kazumiga Okashiya sino también para Kitashin-Ya. Tan pronto como entré por la puerta de la ciudad, hubo un murmullo de gente. Comparado con Kioto, que está un poco sin vida después del invierno, parece extremadamente animado. La fragancia especiada llegó lentamente a la nariz. Al mirar las diversas delicias no muy lejos, Kazumiga Okashiyu no pudo evitar tragar y miró con lástima al hombre a su lado. Akita-sen, naturalmente, sabía lo que quería decir y quería reírse en su corazón. En esta calle de comida, con solo mirar la placa, se ve que los platos picantes son más populares. De hecho, está acostumbrado a comer alimentos más suaves, pero también puede comer alimentos picantes. Puedes comer lo que quieras. Entonces de nada. Finalmente, los dos entraron a un restaurante de ollas calientes. Cuando volvió a salir, siguió limpiando la frente de manan con toallas de papel, pero parecía extremadamente satisfecha. No es necesario entrar en demasiados detalles sobre el próximo itinerario. O acércate a un lugar concurrido y únete a la diversión. O seguir buscando bocadillos locales. Después de una cantidad de tiempo desconocida, los ojos de Kazumiga Okashiyu fueron atraídos por una tienda. Akita miró a lo largo de su línea de visión y arqueó las cejas. Ese es un hotel de aguas termales. Verdadero adulto. Akita sonrió y le dijo algunas palabras al oído. Oye, ¿es verdad? Ve aquí o allá. Por supuesto que es mejor ser natural, respondió Kazumiga Okashiyu sin pensar. Entonces pareció haber pensado en algo y levantó ligeramente las comisuras de los labios, pidiéndole a Akita que la esperara un momento. Cuando regresamos a las aguas termales naturales que Akita descubrió antes, ya eran las 4 de la tarde. La nieve sigue cayendo, pero mucho menos. En el centro de un trozo de nieve blanca y pura hay una fuente termal natural que emite vapor de agua hirviendo. No había malas hierbas alrededor, todas estaban enterradas bajo la fuerte nieve. Kazumiga Okashiyu probó la temperatura con sus manos y, aunque hacía más calor de lo esperado, aún era aceptable. Después de quitarse la ropa, tomó las cosas que acababa de comprar, se sumergió en el agua termal y se acercó con el rostro sonrojado. Adulto. Mmm. ¿Quiero probar? Akita abrió los ojos confundida y cuando vio la botella en su mano, se conmovió bastante. Kazumiga Okashiyu destapó la botella de Soju y tomó un pequeño sorbo, pero no lo tragó, sino que se lo llevó a la boca. Cierra los ojos y levanta la barbilla. La bonita cara que ya estaba roja le daba un toque de color atractivo. Akita estaba realmente emocionado. Y luego date el gusto. Capítulo 137. 135. Frío, cambio total de mentalidad, asuntos triviales. Noche. Akita se llevó a Kazumiga Okashiyu de regreso a casa. Al ver su apariencia claramente, Katomegumi y otros quedaron más o menos sorprendidos. En ese momento, yacía impotente sobre la espalda de Akita. El gorro le cubría los ojos, pero su rostro inusualmente sonrosado quedó expuesto a todos. A través del cuello ligeramente abierto, se puede ver incluso la piel roja y rosada. Señor, Kazumiga Okashiyu, ¿qué es? Maichan dio un paso adelante para preguntar, con algunas dudas en sus ojos. Si mi suposición es correcta, esta debería ser la característica de una persona borracha, pero parece demasiado roja. Akita dijo sin cambiar su expresión. Quizás estés sufriendo de resfriado. Querida, ve a buscar un medicamento y tráelo al dormitorio. Sí. Inmediatamente después, Akita ignoró los ojos curiosos de las chicas y caminó hacia el dormitorio cargando a Kazumiga Okashiyu en su espalda. Pensó que esta vez había ido demasiado lejos. Las aguas termales de nieve al aire libre pueden brindar a las personas una maravillosa sensación de comodidad. Sigue dándole vino y luego. Él estaba demasiado interesado en ese momento y no pensó mucho en ello, lo que hizo que ella se emocionara demasiado en la mezcla de frío y calor. Verdadero adulto. Tumbada en la suave cama y cubierta con una gruesa y cálida colcha, Kazumiga Okashiyu murmuró suavemente y lentamente abrió los ojos. Su figura se reflejaba en los hermosos ojos color burdeos, que estaban llenos de confusión. Akita Sen no dijo nada. Comprobó la temperatura de su frente con el dorso de la mano. Hacía mucho calor. Aunque él bebió la mayor parte de la botella de Sohu, ella no bebió menos. Kazumiga Okashiyu no entendió lo que quería decir y el sonrojo de su rostro empeoró aún más, se sentó inestable y luego cayó en sus brazos. Que tengas un buen descanso. Akita estaba realmente indefensa y se acercó para impedir que se quitara las panty medias. En ese momento, Ayazakai entró con dos cajas de medicamentos y un vaso de agua tibia. Verdadero adulto. Bueno, déjalo ahí. Bien. Después de un momento, cerró la puerta del dormitorio. Kazumiga Okashiyu, que todavía estaba medio racional, levantó su bonito rostro rojo y lo miró sin comprender. ¿Quieres vomitar? Preguntó Akita. Ella sacudió su cabeza. Entonces toma la medicina y vete a dormir. ¿Tú también vienes? Bueno, me quedaré contigo. Está bien. Después de convencerla de que tomara el medicamento suavemente, Akita apagó la luz y se acostó en la cama. Sosteniendo su cuerpo caliente, planeó descansar temprano. La razón por la que no estaba demasiado nervioso era porque la industria farmacéutica en este mundo estaba muy desarrollada. Se han desarrollado muchos medicamentos para personas extraordinarias y es natural tratar los síntomas menores de la gente común, como resfriados, fiebre y resfriados. Mientras no te suicides, no importa la suerte que tengas, podrás vivir más. La respiración de los dos gradualmente se fue calmando y la nieve afuera se detuvo en algún momento. Pasó una noche y llegó el día siguiente. El maestro Akita notó algo inusual antes de despertar. Cuando abrió los ojos, miró la colcha abultada que cubría su cuerpo frente a él y sacudió la cabeza con impotencia. Simplemente vuelve a cerrar los ojos y disfrútalo cómodamente. Después de mucho tiempo, Kazumiga Okashiyu salió de la colcha. Señor, está despierto. Había algo extraño en su voz cuando habló. No puedo despertar. Akita puso una cara seria. Kazumiga Okashiyu se recostó en sus brazos, se frotó las mejillas y dijo encantadoramente. Ya me la ve. ¿Te gustaría? Continuó seduciendo. Akita realmente sintió que después de lo que pasó ayer, parecía haber cambiado mucho. Aunque la sugerencia era tentadora, la rechazó. Después de todo, es casi la hora de ir a trabajar y hay mucho tiempo en el futuro, por lo que no hay necesidad de codiciar placeres temporales. Al ver esto, Kazumiga Okashiyu se levantó de mala gana. Después de ayudarlo a vestirse, salga del dormitorio. Después de que Akita Makoto y las hermanas Yukinosita se fueron de casa, ella se acostó en la mesa kotatsu de la sala de estar con extrema pereza. Hoy hace buen tiempo Yayasaka ahí se levantó temprano. Se sentó a un lado, la miró atentamente por un momento y luego preguntó. ¿No tienes fiebre? Ayer fui a la playa con el señor Zen y había algo de viento, por eso. Kazumiga Okashiyu en realidad tiene muchos recuerdos de lo que sucedió después de regresar a casa ayer, pero ahora que lo piensa, sus mejillas no pueden evitar sentir calor. Vaya que vergonzoso. Afortunadamente, Mike-chan está más interesada en mirar el mar. Después de que Shiyu Kazumiga Okashiyu agregó muchos pequeños detalles a su descripción, los dos gradualmente abrieron el tema. En cuanto a los conflictos menores anteriores, Ayasaka ya hace tiempo que dejó de prestar atención y Kazumiga Okashiyu, naturalmente, no se aferrará a ellos. Por cierto, ¿no estás dispuesto a tener hijos? Preguntó de repente Ayasaka y déjalo ir. Kazumiga Okashiyu se sorprendió un poco y luego respondió después de un momento de silencio. Ella creía que efectivamente se había resistido y la razón era muy simple. Es demasiado joven y sus ideas aún no han cambiado, es decir, aún no se ha integrado plenamente en el mundo. Las cosas son diferentes ahora. Si quieres estar a solas con Akita por más tiempo, tal vez tener un hijo sea la mejor manera. Oh, parece que el verdadero adulto se lo pasó muy bien contigo ayer. Jaja, ¿y tú? Hace mucho que estoy listo. ¿Crees que lo creeré? Mike-chan no explicó demasiado, solo dejó una frase que hizo que Kazumiga Okashiyu sintiera un poco de picazón, pero muy indefenso. En este momento, es el turno de otra persona. La tercera sucursal fuera de la ciudad. Akita-sen acababa de llegar a la oficina y antes de que su trasero estuviera caliente, sucedieron muchas cosas una tras otra. Primero, el capitán Tsuyama Kasuo informó sobre varios casos grandes y pequeños ocurridos el sábado y domingo. Hay una pequeña parte que está más allá de las capacidades de los agentes de policía y debe ser manejada por el propio Akita. Normalmente no todos los casos similares se resolverán. Principalmente relacionado con el envejecimiento efectivo, por ejemplo, una de las situaciones más comunes es el descubrimiento de rarezas a nivel de desastre. A menudo, cuando los agentes de policía llegan al lugar después de recibir un informe, apenas pueden ver la mitad del fantasma. En lugar de gastar mucha energía para resolver el problema en este momento, es mejor priorizar casos con pistas claras. Luego está Shizuka y Ratsuka, que necesita su ayuda para suprimir los órganos alienados de su cuerpo, que son parásitos y extraños. Hoy es otro día para la distribución de salarios y la oficina de exámenes está tan ocupada. Durante toda una mañana, lidiar con estos asuntos triviales ocupó la mayor parte del tiempo de Akita. Finalmente llegó la hora de almorzar. Con el rostro oscuro, miró a Ikigaya a Chiman, quien estaba parado frente a él con el cuerpo encorvado, era demasiado vago para decir tonterías y fue directo al tema. Ikigaya, ¿qué te pasa? ¿Trabajas horas extras durante mucho tiempo? ¿Crees que tus riñones están en buenas condiciones? ¿O estás diciendo que Xiamu encontró seis sirvientas para ti y se ven muy en mal estado? Tres preguntas consecutivas, junto con su mirada seria, hicieron que Ikigaya a Chiman sintiera su cuero cabelludo entumecido. Debido a su buena relación con los agentes de policía, Yukinosita Arano ya sabía sobre este asunto. Yukinosita Yukino no pareció prestar mucha atención y comió su almuerzo, pero de hecho también le excitaban los chismes. Capítulo 138. 136. Yukino Yerano, lanzando una amplia red y pescando. Este, Ikigaya a Chiman se rascó la cabeza y explicó en voz baja. Akita realmente se veía así. Con el personaje de Natsuki Mika, dado que ella tomó la iniciativa de buscarle una sirvienta, naturalmente no podía preocuparse por su apariencia. No solo no son feos, sino que todos son hermosos. Yukinosita Yang no sonrió y dijo. Ikigaya-kun, esto no está bien. Si no recuerdo mal, solo te quedan tres años. Debes darte prisa y completar las seis cuotas de nacimiento. Hola. Los ojos de Ikigaya a Chiman estaban vagando, aunque se había adaptado a las reglas de este mundo, todavía se sentía un poco avergonzado en su vida privada. La oscura historia que ha estado enterrada durante mucho tiempo en el cementerio a menudo saldrá del ataúd. Yukinosita Yukino se sacudió ligeramente el cabello y miró al hombre que estaba a su lado. Akita parecía normal y dijo. A partir de ahora, sus horas extras no pueden exceder las veinticuatro horas como máximo. ¿Sí? Frente a este salvador, medio maestro, jefe inmediato, un hombre con muchos títulos, Ikigaya a Chiman se sintió agradecido y respetuoso de principio a fin. Por alguna razón, después de escuchar una petición tan imponente, se sintió aliviado. La inexplicable culpa se redujo repentinamente a la mitad. Después de que él se fue, las hermanas Akita Makoto y Yukinosita terminaron su comida de trabajo y se prepararon para comenzar a trabajar. Baisen Youmei. Identidad. Refugiado. Organización clandestina. Persona extraordinaria. Sistema. Enviado del espíritu maligno. Fuerza. Nivel C. Descripción. En un mes, mató a cientos de personas de manera ritual y fue ascendido de una persona común a una extraordinaria clase. Su cordura ha sido erosionada por un poder extraño, pero aún conserva cierta cordura y puede juzgar. El peligro. Han pasado casi tres meses y han salido a la luz los diversos impactos provocados por la llegada del ejército de viajeros en el tiempo. El área recientemente ampliada fuera de la ciudad se ha convertido en el escondite preferido de este grupo de gente despiadada. En sólo dos días de descanso, se descubrió otra organización clandestina con sentido de suerte en la jurisdicción de la tercera rama de la ciudad. Había un grupo liderado por Tsuyama Kasuo, que luchaba por expulsarlos con la ventaja de las armas térmicas. El resto son todos personajes más difíciles. Señor, ¿puedo ir con usted? Yukino Sita Yukino también terminó de leer el documento buscado. Akita realmente la miró. ¿Estás segura de que quieres seguirla? Este tipo de persona es mucho más peligrosa de lo que piensas y será muy aburrida. Tomemos como ejemplo Vaisen Joumei. Incluso si la información de los datos tiene ciertos errores, puede alcanzar este nivel en sólo uno o dos meses. Parece que se ha adaptado mucho a este mundo, pero en realidad la suerte juega un papel importante en su éxito. Aunque todavía estaba viva y tenía algo de cordura, obviamente no podía parar. O mueres en la locura o resucitas de las cenizas. Si Yukino Sita Yukino asintió con firmeza. Señor, ¿qué hay de mí? Hasta ahora no he tenido mucha experiencia con cosas raras, lo cual es un poco desventajoso para trabajos futuros. Al ver a su hermana así, Yukino Sita Yono no estaba dispuesta a quedarse atrás e incluso dio sus propias razones. Aunque se trata de un trabajo administrativo, sí es necesario acumular experiencia relevante. Akita sintió. Entonces vayamos juntos. Sin mucha demora, los tres se marcharon juntos. En las calles fuera de la ciudad, el flujo de gente era obviamente mucho mayor que hace un tiempo. Dado que es un área que el gobierno planea desarrollar vigorosamente, el apoyo político correspondiente es naturalmente indispensable, el más importante de los cuales es el sistema de extensión de impuestos. Además, personas extraordinarias u otras personas comunes y corrientes necesitan pasar por la zona exterior de la ciudad cuando salen y regresan, lo que, con un flujo estable de personas, atrae naturalmente a muchos empresarios. Bajando la gorra de visera, Misujin Goichi se apretó lo más posible hacia el lugar lleno de gente. Se había convertido en un trascendente no hace mucho, pero ya había tocado el umbral del nivel C. Todo esto es gracias al cultivo de la organización que lo respalda, aunque a menudo parece que el poder mental está contaminado y existe el riesgo de una pérdida grave de control. Pero aún puede suprimirlo por el momento. Después de todo, antes de viajar en el tiempo, no tenía una profesión común y su mente estaba mucho más allá de la de la gente común. De repente sintió que sus párpados temblaban. Una fuerza espiritual no demasiado fuerte recorrió su cuerpo. Mirando por el rabillo del ojo, vio a un hombre y dos mujeres sentados frente a una tienda de teno muy lejos. Después de entrecerrar los ojos, de repente se asustó. La insignia de tres crisantemos horizontales le parecía extremadamente deslumbrante. Más importante aún, conocía al hombre. Akita Makoto, la superestrella de la fuerza policial, se encuentra entre los muchos pueblos indígenas de este mundo, especialmente de la tierra de Kioto. Definitivamente no es una exageración decir que es una de las pocas personas más destacadas, además de las personas extraordinarias de clase S y A, que se convirtió en un maestro espiritual de clase B a una temprana edad de 18 años. Además, la otra parte acababa de limpiar el área fuera de la ciudad no hace mucho y ya se había convertido en una verdadera estrella malvada entre el grupo de viajeros en el tiempo. Al verlo acelerar el paso para escapar, Yukinosita Yono preguntó. Señor, ¿no va a arrestarlo? Ella no es una maestra espiritual, pero puede descubrir con precisión la respuesta a través de las microexpresiones de su hermana. Akita tomó un sorbo de café y explicó. En el conocimiento de alto nivel de los maestros espirituales, existe una técnica llamada fenen. Yukinosita Yono estaba bastante confundida, explicó Yukinosita Yukino en voz baja. Se dio cuenta. Akita continuó lanzando una amplia red, liberando constantemente hebras de poder espiritual y uniéndolas a objetivos sospechosos. En sólo una hora, ya había cientos de objetivos de vigilancia, lo que parecía un poco difícil. Pero a él siempre le desagradaron los problemas. Convertirse en director de sucursales estar dentro del sistema y no tener más remedio que ser empujado hacia adelante. Sería una lástima que cayera en la misma vida ocupada que su antiguo señora Segawa Shin. Pasó media tarde y las dos hermanas se miraron, este supuesto arresto era muy diferente a lo que habían imaginado. Pero cuando Akita realmente empezó a moverse, el efecto fue notable. Docenas de seres extraordinarios fueron firmemente reprimidos en el espacio abierto por el majestuoso poder mental. Algunos no estaban dispuestos a hacerlo, con expresiones feroces en sus rostros mientras intentaban liberarse. Akita sólo aumentó ligeramente la presión, lo que provocó que se desmayaran. Hiratsuka Shizuka y otros que vinieron después de recibir la noticia miraron la escena exagerada frente a ellos, sus expresiones eran más o menos aburridas. Muévete rápido y ten todo bajo control. Gritó Kazuo Tsuyama y un grupo de policías reaccionó y se adelantó con esposas hechas de materiales especiales. Todo esto es rendimiento, aunque es crédito de Akita Shinoto, toda la rama puede beneficiarse de ello. Shizuka Hiratsuka, que estaba tomando un descanso de su apretada agenda, detuvo a las hermanas Yukino-sita y les preguntó. ¿Cómo lo hizo Akita-sanma? Yukino-sita Arano sonrió impotente. Yukino-chan y yo nos sentamos afuera toda la tarde. Cuando el verdadero maestro tomó medidas, estas personas no tenían espacio para defenderse. Esto es normal. Yukino-sita Yukino luego dijo que pensaba que todavía subestimaba lo poderoso que era Akita. Hiratsuka Shizuka no entiende. ¿Es realmente tan exagerada la fuerza de un trascendente de alto nivel? O mejor dicho, el director es la única excepción. Capítulo 139. 137. Kujo Shouhi, nueva arma. Estos seres extraordinarios capturados deben ser trasladados primero al cuartel general y luego a la oficina criminal. Akita Makoto no trajo a Yukino-sita Yono con él esta vez, sino que trajo a Tsuyama Kazuo. Quedó muy satisfecho con la actuación de este capitán. Ya sea por su propia fuerza o por su comportamiento como persona, Kazuo Tsuyama tiene un buen sentido de la proporción. A ningún superior le desagradan los subordinados capaces, y él hace lo mismo. Los dos lideraron este grupo de personas extraordinarias de la organización clandestina y, poco después de entrar a la sede de la policía, se encontraron de frente con tres personas. Están vestidos uniformemente con uniformes de policía negros, pero en comparación con los agentes de policía trascendentes ordinarios, tienen un aura más feroz. El hombre que va a la cabeza tiene un temperamento muy pacífico y una apariencia algo familiar. Director, es el hijo mayor de la familia Kujo, le recordó Tsuyama Kazuo en voz baja. El clan Kujo es una de las pocas familias en la fuerza policial que tiene a un trascendente clase ese a cargo, por lo que, naturalmente, es un objetivo con el que muchos agentes de policía quieren tener una relación. Sin mencionar que sus vidas están a salvo a partir de ahora, al igual que al ser transferidas de regreso a la zona segura desde la línea del frente, la familia Kujo todavía tiene esta energía. Akita sintió, incluso si era solo su primer encuentro, ya conocía la información relevante de la otra persona en su corazón. Kujo Masaru, de 27 años, es un maestro espiritual de nivel C que sirve como oficial en las tropas de primera línea. De hecho, fue una coincidencia que nos conociéramos aquí. Personas extraordinarias de las tropas de primera línea no podían regresar a la zona segura más que unas pocas veces al año. Al mismo tiempo, las dos personas detrás de Kujo Masaru también susurraron algunas palabras. Primero miró atentamente a Akita Makoto y Tsuyama Kazuo, y luego miró a docenas de personas extraordinarias de organizaciones clandestinas, con los ojos llenos de sorpresa. Luego rápidamente dio un paso adelante y dijo en tono respetuoso, Sir Akita. Adulto. Adulto. Los dos oficiales detrás de Kujo Shoji trataron una Akita con más respeto. Hay una gran diferencia de conceptos entre las personas extraordinarias de la zona segura y las personas extraordinarias de las tropas de primera línea. Este último tiene un respeto legítimo por los fuertes. Cuanto más luchas con lo extraño, más comprendes lo difícil que es la situación como ser humano. Maestro Kujo, de nada los otros dos Akita sonrió sin darse aires. Aunque me he quejado en mi corazón de que la última generación de hijos de la familia Kujo son los cuatro perros, pero si nada sale mal, el heredero será seleccionado entre el hijo mayor y el segundo hijo. Esta no es una sociedad antigua y de larga data, que simplemente se hereda en términos de identidad y estatus, sino que involucra la herencia de toda la familia Kujo. Por supuesto, si al final puedes comprenderlo completamente depende de cada individuo. Señor Akita, solo llámeme Shoji. El concepto de cultivo espiritual que le enseñaste a Kiansa no hace mucho ha sido de gran beneficio para mí. No sería exagerado decir que eres medio maestro. Frente a un hombre que era casi 10 años menor que él, Kujo Shoji tenía una actitud muy humilde. Vaya. Akita estaba un poco sorprendido y luego asintió pensativamente después de su explicación detallada. Después de que se probó el método de restauración de la mente y se descubrió que era eficaz en Kujo Chisa, ya se ha extendido. Sin mencionar que para algunos maestros espirituales de nivel medio y bajo, el efecto es más obvio. Después de todo, la recuperación de la mente no consiste solo en mantener cuidadosamente el nivel mental, sino que también debe sincronizarse físicamente. Como este último es el portador del poder espiritual, cuando ambos se desarrollan en una buena dirección, los beneficios se reflejarán naturalmente. Pero los maestros espirituales de alto nivel son de poca utilidad. Si un mentalista de nivel B no tiene el talento suficiente, cuando llegues a esta etapa, casi habrá terminado. En el nivel A, sea el sistema que sea, hablar de talento es un insulto. Sin embargo, hay muy pocas formas de mejorar a los maestros espirituales. Según Kujo Shoji, muchos académicos en Kioto ya están intentando iniciar investigaciones relacionadas en esta dirección. Las dos personas que se conocieron por primera vez tuvieron una gran conversación a medida que se desarrollaba al tema. Respecto a las diversas dudas planteadas por Kujo Shoji, Akita Makoto no dudó en educar. Suyama Kazuo y los otros dos oficiales escucharon pacientemente, pero detrás de ellos, las personas extraordinarias de la organización clandestina que todavía estaban reprimidas por su poder mental vivían como un año. Después de mucho tiempo, Kujo Masaharu dijo algunas palabras de agradecimiento y luego se llevó a la gente. Después de alejarse, un oficial no pudo evitar preguntar. Señor Masaharu, ¿cuántas personas de nivel C hay entre las docenas de personas arrestadas por Akita hace un momento? Hay dos bases para que los mortales del cuerpo físico juzguen la fuerza de sus enemigos. 1. Experiencia. 2. Aliento. Es mucho menos preciso que el juicio de personas espirituales extraordinarias, especialmente los maestros espirituales. Kujo Shoaru dijo con emoción. Hay ocho personas en total. Me pregunto si Akita-sama se ha apoderado de los nidos de varias organizaciones clandestinas. Lo más importante es que ese grupo de personas está básicamente a punto de perder el control. Deberían ser refugiados de otro mundo bajo la influencia de dioses alienígenas, respondió otra persona. Pronto, los tres guardaron silencio. Ocho clases C a punto de perder el control y más de treinta clases D. Por no hablar de ellos, incluso si se desplegaran dos equipos de siete miembros extraordinarios de clase C, había una alta probabilidad de que no pudieran ganar. La razón fundamental es que estas personas no se diferencian de los locos. Si realmente tienen prisa, harán lo que sea necesario para desbloquear las restricciones de su poder y transformarse en algo extraño. Si las emociones negativas son demasiado graves, pueden convertirse directamente en un desastre. A menos que sea aplastado por el poder absoluto, esto no es algo que pueda hacerse a la ligera. De lo contrario, muchos directores de sucursales en el centro de la ciudad, en las afueras de la ciudad y en los distritos de las afueras de la ciudad habrían dejado que sus subordinados actuaran solos. Tal vez, quiero decir, tal vez, esto es lo aterrador de las personas con excelentes talentos. Comparado con el abuelo, Akita-sama puede ingresar a la clase S como su padre. Kujo Masaharu dijo melancólico. Los dos oficiales guardaron silencio. Todo el mundo quiere tener buenos talentos, pero estas cosas son realmente innatas. Más tarde, durante el traspaso de la sede, el nuevo jefe de Akita fue alertado. Takashi Ai, un trascendente de nivel A, es el jefe de las fuerzas de seguridad. Comparado con sus dos antiguos superiores, Shintanikawa y Genjinari, este nuevo jefe es muy interesante. Tiene poco más de 40 años y es un maestro espiritual, pero la mitad de su cabello ya es gris. Estaba un poco preocupado. Akita-kun, ¿cuántas organizaciones clandestinas están involucradas? Señor, son sólo unos pocos camarones, ninguno de ellos es de nivel B, la mayoría son refugiados. Akita realmente sabe lo que significa su nuevo jefe. Generalmente existe un entendimiento tácito entre las organizaciones clandestinas y los funcionarios de Kioto. Mientras el primero no vaya demasiado lejos, el segundo hará la vista gorda. En consecuencia, mientras los funcionarios no vayan demasiado lejos, las organizaciones clandestinas están dispuestas a cooperar para mantener proyectos que salven las apariencias. En una pelea real con espadas y pistolas reales, ninguno de los bandos puede soportar las consecuencias. Eso es bueno ahí Aita casi encendió un cigarrillo. Después de reflexionar un momento, dijo, la sucursal exterior de la tercera ciudad ha obtenido mucho crédito esta vez. Incluso si la mayoría de las docenas de seres extraordinarios son ejecutados, siempre que unos pocos sobrevivan y corrijan sus conceptos, se pueden ahorrar una gran cantidad de gastos de formación. Justo a tiempo, se desarrolló el último lote de armas y el efecto sobre la efectividad del combate es obvio. Punto punto punto. Capítulo 140. 138. Brazalete para Yankno, suplementos para Unifan. Como lo describió Aya y Takashi, Akita frunció levemente el seño. Las llamadas nuevas armas se refieren a exprimir el potencial del cuerpo, de modo que personas extraordinarias puedan obtener temporalmente un poder más fuerte. Cabe mencionar que este tipo de arma no es un arma blanca, sino que debe inyectarse en el cuerpo. El aumento del poder de combate se refleja en capacidades integrales. Tomemos a Ikigaya a Shiman como ejemplo. Si lo usa, podrá obtener la fuerza de un trascendente clase C inferior en un corto periodo de tiempo. Si se trata de un trascendente de sistema dual como Shizuka y Ratsuka, puede inyectarlo directamente en dos unidades para mantener el equilibrio de los órganos alienados y las rarezas parasitarias mientras obtiene un poder más poderoso. Los agentes de policía comunes también pueden usarlo, pero tiene efectos secundarios más obvios. Hacerlo con demasiada frecuencia supondrá una carga importante para el cuerpo e incluso puede acortar su esperanza de vida. Pero en momentos críticos, sí puede salvarle la vida. Este lote de nuevas armas aún no se puede producir en masa y la cantidad es limitada. Akita pensó por un momento, luego le pidió a Tsuyama Kazuo que lo recogiera y le pidió que informara a los agentes de policía de la sucursal sobre los pros y los contras detallados. En cuanto a usarlo o no, depende de cada individuo. Después de que Tsuyama Kazuo se fue, Akita realmente miró al cielo y vio que era casi la hora de salir del trabajo. Era un día frío y no quería quedarse afuera por mucho tiempo, así que caminó directamente en dirección a su nuevo hogar. Mike-chan y los demás se quedaron en casa mientras se acercaba la noche. Adulto. Verdadero adulto. Bienvenido de nuevo. Punto punto punto. Al ver a las mujeres pululando por ahí, Akita se sintió un poco confundida. Podría ser que la nieve dejó de nevar y el clima se volvió más cálido, lo que provocó que se entusiasmaran. No lo sabía, pero su estado de ánimo inevitablemente se volvería mucho más feliz. En lugar de ir a trabajar, preferiría quedarse en casa y pasar más tiempo con ellos. Lo primero que hago al llegar a casa es, naturalmente, darme una ducha, cambiarme de ropa y darme un cómodo baño caliente para quitarme el cansancio de todo el día. En el baño, una neblina de agua llenaba el aire. Además de Akita Makoto, también está Miura Yuko. Los dos no hicieron nada, solo se bañaron y disfrutaron del puro tiempo. Señor, parece que ha estado muy ocupado últimamente. Miura Yuko se apoyó en su hombro, cerró los ojos y parecía muy informal al hablar. Akita abrió los ojos y la miró. El cabello dorado, parcialmente empapado en el agua de la piscina, parece piel condensada, blanca con rojo y ligeramente rosada. Al final del cabello, ya no tiene forma enrollada y se ve muy suave. La juventud y un poco de calor se han desvanecido y el temperamento de toda la persona es extremadamente suave. Junto con el ejercicio regular, su estado mental general era mejor que nunca. Al no recibir respuesta, Miura Yuko abrió los ojos confundida y lo miró. Akita sonrió y dijo, Esto es inevitable. Hablando de eso, Yuko, ¿cuánto tiempo llevas en Kioto? Dos o tres meses. Miura Yuko no calculó la cantidad exacta de tiempo que había pasado, solo sabía que era otoño cuando viajó a este mundo. ¿Normalmente te aburres? No Miura Yuko sacudió ligeramente la cabeza. Se siente así cuando empiezas por primera vez. Pero a medida que pasó el tiempo, sintió que en realidad esto era bastante bueno. No hay necesidad de preocuparse por el dinero ni de correr para ganarse la vida, de vez en cuando leer un libro, disfrutar del viento y disfrutar de la nieve. En el mundo anterior, no sé cuántas personas esperaban vivir una vida como esta. Cuando el clima se vuelva más cálido, te llevaré a caminar. Está bien pero mi señor, ¿a dónde me llevará? Hay un koto de casa en Kioto donde puedes montar a caballo y dispararle. Si estás interesado, ve allí. Al escuchar esto, el interés de Miura Yuko se despertó con éxito. Le interesan más los deportes que leer libros o cualquier otra cosa. Lo que Akita realmente dijo, en el mundo anterior, fue básicamente entretenimiento que sólo los ricos podían tener. Por supuesto que quería intentarlo. Los dos continuaron charlando mientras se bañaban. Después de salir del baño, las hermanas Yukinosita también llegaron a casa. Luego, todos se sentaron a la mesa del comedor y disfrutaron de la olla caliente. Al principio, Akita no sintió que nada andaba mal. Después de cenar, llamó a Yukinosita Yono al estudio. Adulto. Bueno, probémoslo y veamos si encaja. ¿Eh? Al mirar el brazalete en su mano, Yukinosita Yono se sorprendió un poco. El color azul natural parece cristalino y, por supuesto, la calidad es muy alta. Pero lo más importante es que puedes verlo de un vistazo. Hay tenues runas azules fluyendo dentro del brazalete, lo cual es extremadamente mágico. No es que Yukinosita Yono nunca haya visto las cosas extraordinarias de otras personas. Pero en comparación con esta pulsera, no hay absolutamente ninguna comparación en términos de apariencia. ¿No te gusta? Entonces dáselo a Yukino. Al ver que ella no respondió, Akita levantó ligeramente la comisura de su boca. Justo en ese momento, Yukinosita Yukino entró. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, escuchó a su hermana chirriar y besó a Akita Zen en la cara. Luego estiró su muñeca blanca con una sonrisa. Akita sonrió impotente. En comparación con los demás, su secretaria no podía dejarse engañar por métodos ordinarios. Sin embargo, él mismo todavía le puso el brazalete. Después de tomar un bocado de comida para perros sin ningún motivo, Yukinosita Yukino frunció levemente el ceño. Caminó directamente hacia Akita y primero miró a su hermana con una mirada impulsiva. Pero Yukinosita Haruno fingió no darse cuenta, mostrando una actitud de tengo que estar ocupada, sacó una pila de materiales de la estantería y se sentó junto a Akita Makoto. Yukinosita Yukino estaba un poco triste, pero era difícil enojarse. Al ver la interacción silenciosa entre las dos hermanas, Akita tosió levemente. Yukino, ¿ha vuelto el momento de la dependencia? Bueno, en comparación con la última vez, el tiempo de persistencia esta vez se ha extendido una semana. A medida que aumente su poder mental, tomará cada vez más tiempo. Después de decir eso, Akita Zen le indicó que se sentara. Yukinosita Yukino miró a su hermana nuevamente, sus mejillas se sentían ligeramente calientes. Después de morderse los labios y los dientes, acariciar su cabello, se sentó suavemente en su regazo. Pero pronto, su bonita cara se puso roja rápidamente. Los ojos que miró a Akita estaban llenos de timidez. Esperar. Akita frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal y su cuerpo se calentó mucho sin ningún motivo. Tuvo una experiencia similar una vez y tuvo la respuesta al instante. Suspiró impotente y le pidió a Yukinosita Yukino que llamara a Katomegumi, quien estaba a cargo de cocinar. Al poco tiempo. Señor, ¿qué pasa? Uy, pusiste los suplementos que te dieron los invitados en la olla caliente de hoy. ¿Eh? Katomegumi quedó atónito por un momento, luego se puso nervioso. Señor, esos suplementos son venenosos. Eso no es cierto. Akita se quedó sin palabras por un momento, sin saber qué decir. Las hermanas Yukinosita estaban muy confundidas, también comieron la comida, pero aparte de la sensación de calor después de comer estofado, no sintieron ninguna molestia. Eso es todo. Akita toció levemente y les explicó brevemente los verdaderos efectos de estos suplementos. Capítulo 141. 139. Efectos medicinales, sequedad y calor, uno tras otro. La mayoría de los suplementos para la salud que se encuentran en el mercado de Kioto tienen una cosa en común. Nutre el yin y fortalece el yang, lo que se refleja principalmente en los hombres. Parece haber solo una palabra de diferencia entre reponer y fuerte, pero el efecto es mucho más exagerado de lo imaginado. Al igual que Akita Makoto ahora, su cuerpo está extremadamente caliente. Si usas el poder mental para reprimirlo, no es imposible, pero dañará tu cuerpo. Necesidad de liberar el estrés de forma natural. De lo contrario, no lo habría probado ni una sola vez. El efecto del medicamento es tan suave que me temo que ningún hombre estaría dispuesto a utilizar estos suplementos con más frecuencia. Las tres mujeres del estudio se miraron una tras otra después de escuchar su explicación. Señor, yo. La cara de Kato Kei se puso roja y estaba un poco preocupada. De hecho, lógicamente, los productos sanitarios no deben colocarse en los alimentos. Pero los suplementos de este mundo tienen apariencias muy diferentes y algunos son similares a plantas como el ginseng. Así que no pensó mucho en eso. Sus intenciones eran buenas, pero no esperaba que terminara así. Yukino Sita Yukino recordó que cuando se sentó en su regazo hace un momento sus orejas también estaban un poco rojas. Bien. Akita realmente no prestó mucha atención, pero aún así preguntó. ¿Cuánto liberaste, Megumi? Tres. Después de hablar, Kato Megumi señaló el tamaño de las plantas. Eso debería estar bien. Yukino Sita Arano retomó el tema con la idea de aliviar el ambiente. Akita sintió, No te preocupes Megumi, no es más que la dosis. En realidad, una planta es el uso normal, pero es posible que lo haya considerado porque había mucha gente cenando junta. Akita realmente lo entiende y, naturalmente, no lo culpará. Kato Megumi se sintió aliviado, pero no lo creía todo. Por supuesto, ella podía ver que ahora se sentía muy triste, pero solo estaba tratando de evitar pensar demasiado en eso. Mirando a las hermanas Yukino Sita, soportó su timidez y dio un paso adelante, inclinándose. Señor, primero lo esperaré en el dormitorio. Aunque la voz era baja, Yukino Sita Yono la escuchó claramente. Como maestra espiritual, Yukino Sita Yukino, naturalmente, no es una excepción. Antes de que Akita pudiera dar una respuesta, Kato Megumi rápidamente se dio la vuelta y se fue, como un conejito blanco en pánico. Si fuera Kazumiga o Kashiwaya Sakai, ella nunca actuaría tan crudamente. Después de todo, se ha experimentado varias veces. Pero el personaje de Yukino Sita Yukino hace que sea difícil no preocuparse por su opinión. Y Yukino Sita Arano, ella básicamente parece una hermana mayor cariñosa frente a todos. Akita apartó la mirada, toció levemente y dijo, Yukino, ven aquí. Bien. No tomó mucho tiempo, después de que Akita realmente la ayudó a aliviar su inquietud mental, se levantó y salió del estudio. De repente solo quedaban dos hermanas en la casa. En ese momento, Yukino Sita Yukino estaba un poco confundida. Sin duda, es un sueño completar la extinción de incendios solo por Kato Megumi. Después de todo, su físico siempre ha sido muy bueno. Ir a hablar con Ayazaka y pedirle que se lo cuente a los demás. Yukino Sita Yukino sintió que en lugar de hacer esto, sería más fácil aceptarlo si ella y Kato Megumi estuvieran juntos. Pero dos personas no son suficientes, incluso sí. Justo cuando miró a su hermana, se dio cuenta de que había ordenado los archivos y los había vuelto a colocar en la estantería. Yukino Chan, hermana va a descansar. Tú. No había necesidad de decirlo claramente, a juzgar por la forma en que las comisuras de sus labios se elevaron y la inexplicable alegría en sus ojos, Yukino Sita Yukino sabía que definitivamente no regresaría a su habitación. Yukino Chan, no vienes con nosotros. No. Yukino Sita Yukino se negó rotundamente. Yukino Sita Arano ya había anticipado su respuesta, primero se rió entre dientes y sacudió la cabeza, para luego decir en tono serio. Yukino Chan, debes saber que hay una diferencia entre cómo te trato a ti y a los demás. Incluso Ayazaka no tiene el privilegio de salir a menudo de la zona segura con Makoto Sama. Aprecíalo. Después de eso, no se quedó mucho tiempo y abandonó el estudio. Yukino Sita Yukino se quedó sola por un momento y finalmente suspiró suavemente. Se acarició el cabello junto a las orejas y notó que sus orejas estaban extremadamente calientes. Después de caminar de un lado a otro por un rato, se mordió los labios y soportó el extraño entumecimiento en su corazón. Prepárese para regresar a la habitación para cambiarse de ropa, luego baje las escaleras hacia el dormitorio. Ella planeaba cambiarse algo de ropa primero y luego ir a la habitación de Akita. Hacer clic. La puerta se abrió y Nakano Miku, cuyo rostro se puso rojo, miró de inmediato. Ella preguntó dubitativa. Sueno, ¿tienes calor? En ese momento, vestía un pijama azul claro. Mejillas, dorso de las manos, pies descalzos, en la piel clara, además de los vasos sanguíneos de color cian claro, también hay mechones de rojo brillante. Frente a su abultado pecho, se han desabrochado dos botones y el espectacular paisaje luz extremadamente atractivo. Yukino Sita Yukino fue un poco difícil de decir. Teniendo en cuenta que todavía no se ha acostado con ella, es básicamente imposible para ella aceptar a todos juntos. Tal vez sea porque el clima se está volviendo más cálido y el equipo de calefacción de la casa todavía está encendido. Abra la ventana y ciérrela nuevamente después de un rato. Mientras hablaba, sintió que hacía cada vez más calor y se dio unas palmaditas en la frente con impotencia. Es imposible no ir ahora. Según la explicación de Akita Makata, esos suplementos tienen un mayor efecto en los hombres. Ni siquiera ella misma podía soportarlo, puedes imaginar lo incómodo que se sentía ahora. Nakano Mijiu estaba un poco confundida acerca de su comportamiento, pero no hizo más preguntas. Después de que Yukino Sita Yukino se cambiara de ropa y saliera rápidamente del dormitorio, reaccionó tardíamente. Sentada en la cama, con la mejilla hundida en las rodillas. Estaba tan sonrojada que todavía tenía el mismo rostro inexpresivo de antes. Al mismo tiempo, en la gran sala de estar del primer piso, las chicas estaban jugando al juego Monopoly creado por Fujiwara Chika, y una sensación extraña las invadió. Miura Yuiko frunció el seño, se bajó la cremallera de la chaqueta y se abanicó con las manos por un momento. No pudo evitarlo más. ¿Tienes calor? Mmm. Eri Sawamura asintió y luego se dio cuenta de que incluso Chika Fujiwara, que normalmente sonreía, se estaba sonrojando. ¿Podría ser que la temperatura del equipo de calefacción sea demasiado alta? Mike-chan se levantó para confirmar y descubrió que ese no era el caso. Una mente tranquila se enfría naturalmente. Kaguya Shinobi ya estaba sentada de rodillas frente a la mesa de Kotatsu, pensando en la estrategia del juego. En comparación con antes, la sensación de frío que le daba a la gente en ese momento era mucho más débil. Junto con el mejor vestido en el que Ayazaka haya pensado mucho, parece más una chica noble y linda. No más juegos. Kazumiga Okashiju de repente dejó caer los dados y las cartas y se levantó con una expresión incómoda en su rostro. Yo tampoco jugaré. Dijo Sawamura e Iri con el rostro sonrojado, no importaba lo lenta que fuera, imágenes vergonzosas pasaban por su mente, sabía lo que estaba pasando. ¿Cuál es la raíz del problema? Ya no puede pensar, primero necesita resolver este sentimiento incómodo. Kaguya-san, ustedes jueguen, dijo también Mike-chan. Miura-yuko luego se fue. Bajo la mirada en blanco de Kaguya-shinomiya, chica Fujiwara también se escapó. Dijo que iba a lavarse la cara, pero la dirección en la que se fue obviamente era la verdadera habitación de Akita. Capítulo 142. 140. Eran poco más de las 8 y la sala de estar estaba vacía, iluminada solo con luces moderadamente brillantes. La voz de Rueyuoro flota de vez en cuando. Los efectos de los suplementos aumentan con el tiempo. Shinomiya Kaguya corrió de regreso al dormitorio y se cubrió la cabeza con una colcha, al final no pudo soportar más el calor, se tapó los oídos con las manos y planeó ir al baño para refrescarse. Inesperadamente, conocí a Nakano Miku aquí. Su bonito rostro estaba cubierto de gotas de agua fría, pero aún no podía reprimir el sonrojo en su rostro. Sus ojos se encontraron y ninguno de ellos tenía ninguna expresión en sus rostros. De hecho, estaba avergonzado por dentro. Nakano Miku pensó para sí misma que si algo vergonzoso sucediera a continuación, también podría encontrar una katana y cometerse puku. Shinomiya Kaguya no era tan extrema como ella y todavía tenía algo de sentido común en ese momento, por lo que decidió cambiar de tema. Nakano. Hum. Si no recuerdo mal, el dormitorio en el que vivís Yukinosita y tú está relativamente uno frente al otro, ¿verdad? Después de mudarse a una nueva casa, habrá al menos un dormitorio para dos personas. Uno. Ayazakai, Shinomiya Kaguya, Fujiwara Chika. Dos. Shiakasumi Gaoka, Megumikato y Erisawa Mura. Tres. Yumiko Miura, Ayano Yukinosita. Cuatro. Yukinosita Yukino, Nakano Miku. Según la secuencia, cuanto más cerca del frente, más cerca del verdadero dormitorio de Akita. Nakano Miku punto cabeza. Al ver esto, Shinomiya Kaguya hizo todo lo posible por mantener una expresión tranquila y dijo. Dormiré contigo esta noche. Bien. Nakano Sanjiu estuvo de acuerdo directamente sin dudarlo. Esto sorprendió a Shinomiya Kaguya, pero no dijo nada más. Quítate la toalla, mojala con agua fría y limpiarte. Después de demorarse mucho tiempo, los dos abandonaron el dormitorio. El sonido es más obvio que cuando estaba aquí. Los dos tenían pensamientos diferentes y rápidamente regresaron al dormitorio. Esta noche está destinada a ser muy larga. Al día siguiente, temprano en la mañana, la débil luz del sol entra en el dormitorio a través del cristal que no ha cerrado completamente las cortinas. Mires donde mires, está lleno de primavera. Afortunadamente, la cama de la nueva casa es lo suficientemente grande, incluso para nueve personas, apenas caben en ella. Es solo que su postura al dormir no es muy elegante. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto, después de todo, anoche fue caótica. Después de levantarse con cuidado de la cama, Akita encontró su pijama entre la ropa en el suelo. Después de vestirse pulcramente, sacó una manta del gabinete y cubrió a las hermanas Yukinosita que dormían en el borde de la cama grande para evitar que se resfriaran. Luego salió satisfecho del dormitorio. Llamar. Al abrir la ventana, no pudo evitar estirarse. Luego, inconscientemente, se golpeó la cintura. Aunque mi cuerpo es muy fuerte, después de tantas veces en una noche, es inevitable que tenga la sensación de que es demasiado. Y los suplementos equivalen a una medicina fuerte. La presión se libera, pero las secuelas siguen ahí. En pocas palabras. Mi espíritu nunca ha estado mejor, pero mi cuerpo está cansado después de ejercer demasiada fuerza. Señor, está despierto. Algunos sonidos débiles vinieron desde atrás. Akita arqueó las cejas, se dio la vuelta y vio claramente a la chica detrás de él, y no pudo evitar dudar. Su rostro parecía demacrado y la frieldad que alguna vez tuvo desapareció por completo. El vestido estilo invierno también está cubierto con una bata blanca y el cabello está atado con una cinta roja, lo que la hace lucir muy suave. Básicamente no hay diferencia con la dama amorosa de la obra original. Al verlo mirándola sin decir una palabra, Shinobiya Kaguya sintió mucho pánico. Es cierto que los adultos todavía no están satisfechos y quieren hacerme cosas muy malas. Kaguya. ¿Eh? Al verla inconscientemente dar medio paso atrás, Akita se sintió impotente. Me pregunto si esta ex dama mayor lo imaginó como una especie de criatura aterradora en su mente. Es casi la hora de ir a trabajar. Herbamos un poco de agua. Primero me daré una ducha. Hola. Shinobiya Kaguya exhaló un largo suspiro de alivio y se fue con el rostro sonrojado. Después, ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. Siento que mi cerebro está hecho un desastre. Después de que se calentó el agua de la piscina, Akita entró. Bajo su mirada aturdida, él se quitó la ropa delante de ella. Kaguya, entra. Bien. No fue hasta que su cuerpo entró en el agua hirviendo que la mente de Shinobiya Kaguya finalmente despertó. Se abrazó fuertemente las rodillas con ambas manos y miró fijamente el agua, sin atreverse a levantar la cabeza en absoluto. Akita sonrió tontamente. Él no hizo nada, pero su rostro ya le resultaba familiar. Parece una chica de vapor. Pero este look es bastante lindo. Akita tosió levemente y dijo en voz baja. No te preocupes, no te haré nada si no quieres. MMM. Debido a que la temperatura en su frente era demasiado alta, la niña había perdido la capacidad de pensar. Akita realmente se dio cuenta de esto y le hizo algunas preguntas más. La respuesta que recibí, además de HMM, fue hola o entiendo. Deja estupefacta a la gente. Simplemente cerró los ojos y descansó un rato. No sé cuánto tiempo tomó, Shinobiya Kaguya gradualmente recuperó el sentido. De repente, se abrió la puerta del baño. Mike-chan entró bostezando. No le sorprendió ver a Akita realmente allí. Pero cuando sus ojos se dirigieron a Kaguya Shinobiya, se sintió aún más sorprendido. Inmediatamente, las comisuras de sus labios se curvaron y de repente tuvo una mala idea. Verla quitarse el pijama, ir directamente a la piscina, moverse a la posición junto a Akita, poner sus manos alrededor de su cuello y luego... Picoteado. Asaka, Pu, Pu, Shinobiya Kaguya ni siquiera pudo hablar con claridad esta vez. Akita pudo ver de alguna manera los pequeños pensamientos de Mike-chan y tosió suavemente. Xiao-ai, el efecto de la medicina aún no ha desaparecido. Verdadero adulto. Ayazaka ahí se sonrojó, su cuerpo se suavizó incontrolablemente y se volvió más honesta. Tenía miedo de que si lo provocaba, sería severamente castigado. Pronto, otros se levantaron uno tras otro. La razón principal es que si una persona se mueve, las personas que la rodean se despertarán. Desde principios de invierno, es raro que todos se reúnan para desayunar temprano en la mañana. Después de que Akita Makoto y Yukinos y Tayukino se fueron de casa, cada uno dio un suspiro de alivio en sus corazones. Llamar. Después de que Yuko Miura se estirara brevemente, miró a Chika Fujiwara, que parecía confundida. Fujiwara, sal a correr conmigo. ¿Eh? No, quiero dormir. Entonces no jugaré más contigo. Está bien, iré. Oye, ¿es necesario que parezca que vas a las montañas de cuchillos o al mar de fuego? Punto, punto, punto. Entonces iré contigo, dijo Sawamura e Iri. Katokei se acercó, aunque no dijo nada, su rostro decía yo también quiero ir. Kazumiga Okashiyu era demasiado vaga para salir con estas mujeres y regresó a la casa para recuperar el sueño. Nakano Sanjiu pensó por un momento y siguió al gran ejército en silencio. Pronto, solo el antiguo amo y el sirviente quedaron en la enorme casa. Sus miradas se encontraron, Shinomiya Kaguya parecía solemne y dudó en hablar. Esto confundió a Yasakai. Kaguya-chan, ¿tienes algo que decirme? Bueno, es muy importante. Punto, punto, punto. Capítulo 143. 141. La popularización del conocimiento X de Mike-chan, la conmoción de Kaguya. Si tienes algo, dilo directamente, Kaguya-san. Ayazakai se sentó erguido y mostró una actitud atenta. Shinomiya Kaguya respiró hondo, apretó los puños y movió la boca. Eso, ¿eh? ¿Puedes hablar más fuerte? Mike-chan se acercó impotente. Shinomiya Kaguya respiró hondo y apretó las piernas con las manos, pero su voz seguía siendo tan fuerte como un mosquito. Se trata simplemente, de dar a luz a un bebé. Así que lo que... Cuando estábamos en el baño hace un momento, Ayazaka, tú y Shin-sama decían, ¿podrían tener un bebé, verdad? Si las emociones pudieran expresarse de una manera tangible, Ayazakai creía que debía haber innumerables signos de interrogación en su cabeza en este momento. Miró a la mujer frente a ella con ojos muy extraños. Shinomiya Kaguya se sintió un poco incómoda, pero aún así fingió estar tranquila. Es solo que el rubor en sus mejillas es un poco más intenso. Después de mucho tiempo, Ayazakai preguntó tentativamente, ¿Kaguya, qué acabas de decir? Besar significa dar a luz a un niño. Shinomiya Kaguya tomó la taza de té, primero tomó un sorbo, como si hubiera recuperado su misteriosa confianza, luego asintió y dijo, ¿hay alguna pregunta? Con un sonido de pop, la completamente derrotada Mike-chan se golpeó la frente con la mano con impotencia. Aunque sé que esta dama de tocador tiene muy pocos conocimientos sobre 18X. Al menos nunca la vio mirando los libros relevantes. Pero este tipo de cosas son tan de sentido común sin importar en qué mundo se coloquen, todavía hay personas que no lo saben. Además, deberías haberte enseñado biología en la escuela secundaria, ¿verdad? Oye, mi señor, ¿por qué no dejas de jugar con la diversión de construir relaciones? Vete rápido a casa y cómete a esta mujer de pies a cabeza. Después de quejarse en su corazón, Ayazakai suspiró. Por supuesto que sí, y el problema es enorme. Al escuchar esto, Shinomiya Kaguya frunció el ceño confundida. Por un momento, Ayazakai no supo por dónde empezar. Ella conocía el temperamento de Kaguya Shinomiya, y si usaba demasiada fuerza desde el principio, definitivamente activaría su potencial mecanismo de protección. Para entonces, podría pasar algo muy malo. Ustedes dos me miran y yo los miro. Silencio por mucho tiempo. Kaguya, déjame hacerte una pregunta primero. ¿Quieres convertirte en un maestro espiritual? Después de todo, ella es la todopoderosa Maichan, por lo que Ayazakai rápidamente pensó en una estrategia. Shinomiya Kaguya quedó atónita por un momento y, al mismo tiempo, estaba pensando seriamente en su corazón. Ella rápidamente respondió. Sería mejor si pudieras controlar el poder. Supongamos que te conviertes en un maestro espiritual, te irás de aquí. Sí. Preguntó Ayazakai nuevamente. Probablemente no. ¿Debería? Necesito una respuesta más precisa. No. Esta vez Shinomiya Kaguya respondió directamente sin dudarlo. Durante este periodo de comprensión, supo muy bien que las personas extraordinarias parecían tener un poder extremadamente poderoso. Pero las diferencias entre los distintos niveles son difíciles de ignorar. No sabía si era apropiado describirlo de esa manera. Con la fuerza del verdadero maestro espiritual de nivel B de Akita, puede ganar fácilmente incluso si se enfrenta a docenas o cientos de seres extraordinarios de bajo nivel. Ayazakai sintió con satisfacción y continuó induciendo. Kaguya, debes saber que Yukinosita y yo podemos convertirnos en maestros espirituales gracias a Hinsama. En la actualidad son las dos únicas personas de la familia que se han convertido en personas extraordinarias. Akita realmente no tiene intención de ocultarlo, todo el mundo lo sabe. equivocado. También hay un gato inteligente. Pero estaba bien disfrazado, excepto ella, Yukinosita Yukino y algunas personas, el resto no sabía que no era una mascota común y corriente. Lo sé. Shinomiya Kaguya asintió. Ayazakai continuó. Si quieres convertirte en un maestro espiritual, no hay forma de intervención humana. Pero Shinsama consiguió un libro antiguo hace un tiempo y contiene. Describió a grandes rasgos los efectos del método de iniciación y no ocultó las secuelas de la dependencia. Shinomiya Kaguya primero pensó inexplicablemente en lo que sucedió ayer, y luego dijo dubitativo. Si quieres ganar poder, debes pagar el precio correspondiente. Esto se menciona muchas veces en las distintas notas del estudio del maestro Zen. Pero Ayazaka, me estás diciendo esto, ¿verdad? El maestro Zen me mencionó que queremos que todos se conviertan en maestros espirituales, pero debemos hacerlo uno por uno. Hasta ahora, Yukinosita ha podido persistir durante mucho tiempo a pesar de los efectos secundarios de la dependencia. Pronto debería ser el turno de la siguiente persona, señorita Kaguya, ¿no quiere convertirse en maestra espiritual? Si quieres, tienes que hacerlo bien. Al final, Mike-chan reveló su verdadero propósito. Shinomiya Kaguya se quedó en silencio de inmediato. No sabía lo que estaba pasando recientemente, sentía que siempre tenía pensamientos incontrolables, pero no era tan estúpida como para perder por completo su capacidad de pensar. El significado de Ayazaka a ella es muy obvio. Si fuera ella, naturalmente elegiría a la persona más cercana a ella para ayudar a la otra persona a ganar fuerza. Después de dudar durante mucho tiempo, Shinomiya Kaguya respiró hondo y preguntó, Asaka, ¿qué debo hacer? Cámbiate de ropa y sal conmigo. Al ver que la situación se estaba desarrollando hacia el resultado que quería ver, Mike-chan asintió con satisfacción en su corazón. De hecho, ella piensa que no importa si se convierte en maestra espiritual o no. Sin un entrenamiento sistemático, un cuerpo fuerte y una voluntad dura, incluso si ganas fuerza, solo podrás utilizarla para mantener tu cuerpo en buenas condiciones. Pero no había manera, de lo contrario, la ex dama mayor no podría hacer lo que dijo. Si quieres pescar, tienes que tirar el cebo. Sin perder demasiado tiempo, los dos se disfrazaron y cambiaron el letrero de madera afuera de la mansión para que dijera no hay nadie en casa antes de salir de casa. Ayazaka ahí la llevó a una librería en las afueras de la ciudad. Bajo las miradas extrañas de las empleadas, Mike-chan compró un libro educativo sobre conocimientos básicos de X. Luego siéntate en el café más cercano. No sé cuánto tiempo había pasado, pero Shinomiya Kaguya, que estaba estudiando seriamente, tartamudeó y preguntó, Ay, ¿Ayazaka es todo esto cierto? Si no. Las comisuras de la boca de Mike-chan se curvaron y sus ojos se llenaron de alegría. Punto 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 Shinomiya Kaguya se sintió mareada. El viento frío aullaba fuera de la tienda y, aunque la luz del sol era débil, penetraba con precisión el cristal y brillaba sobre su cuerpo. Los peatones que pasaban lanzaban miradas curiosas. No sé qué pasó para que esta hermosa pelinegra se sonrojara. Conmoción, duda, confusión, aceptación. En ese momento, el estado mental de Shinomiya Kaguya estaba cambiando rápidamente. Ayazaka ahí, que estaba sentada frente a ella, estaba pensando en silencio en su corazón. Esta es sólo la primera etapa, el siguiente paso es conseguir ayuda de Eris a Wamura. Después de este periodo de contacto, todo el mundo ya sabe que se le da muy bien pintar. Pero pocas personas descubrieron que ella dibujaba el secreto contenido inapropiado para niños. Y los protagonistas masculinos son todos adultos reales. Capítulo 144. 142. Cerco y represión de Aomian, Yukino está lleno hasta el borde. La tercera sucursal fuera de la ciudad. En la oficina, Akita miró la información reportada por sus subordinados, su rostro se ensombreció. Tsuyama Kazuo, Ikigaya Achiman, Hiratsuka Shizuka más de la mitad de las personas extraordinarias de la sucursal estaban presentes y no se atrevieron a respirar, incluyendo a Yukino Sita Arano. La catastrófica extrañeza con el nombre en código cara verde apareció en las afueras de la ciudad ayer por la noche, cosechando las almas de los ciudadanos. Actualmente, hay alrededor de 500 víctimas. Aunque no es sólo la jurisdicción de la oficina exterior de la tercera ciudad, sino que también involucra la jurisdicción de otras ramas, este ya es un incidente extremadamente grave. Los policías que se encargaban de patrullar toda la zona en horas de la noche desconocían el incidente y no dijeron nada, cuando se denunció el asunto ante los representantes ciudadanos, éstos tomaron medidas tardíamente. Adulto. Yukino Sita Yono habló con cautela, pensando que incluso si quisiera enojarse, sería mejor que el silencio. Bien. Akita Sen hizo un gesto con la mano, dejó la información, pensó por un momento y dijo. Ikigaya, lideras un equipo para fortalecer las patrullas. Hiratsuka, por favor ve con las familias de las víctimas en la jurisdicción y haz lo mejor que puedas para consolarlas. Natsuki. Ikigaya, Hachiman y otros respondieron uno tras otro y luego se fueron. Pronto, sólo Akita Makoto, Yukino Sita Arano y Tsuyama Kasuo quedaron en la oficina. En cuanto a Yukino Sita Yukino, Akita ya había hecho arreglos para que ella ayudara al equipo de patrulla a lidiar con cualquier cosa extraña o sucia que pudieran encontrar. Señor, ¿qué sigue? Preguntó Yukino Sita Yono. Según su entendimiento, Akita realmente debe concentrarse en este asunto. Akita Sen reflexionó por un momento y dijo. Hinsan, ve a cada sucursal en el área exterior de la ciudad. Sería mejor invitar a algunos directores de sucursal más. Sí, asintió Tsuyama Kasuo con valentía. Toda el área fuera de la ciudad no es pequeña, si realmente corres una vuelta, te llevará menos de dos o tres horas completarla. Ya Ankhno, trae a alguien para que limpie la sala de conferencias. Debería usarse más tarde. Bien. Después de que ambos se fueron, Akita Senkai se frotó las cejas. De hecho, cuando se trata de casos catastróficos y extraños, no se puede culpar a nadie. Después de todo, Weiwei no razonará contigo. Si realmente quieres continuar con el caso, la primera persona responsable de vigilar las puertas fuera de la ciudad será la más afectada. Pero los ciudadanos comunes y corrientes no piensan tanto. Si algo sale mal, solo sentirán que es negligencia de la policía local. Pero ahora que algo ha sucedido, no es un problema dejarlo así. Akita realmente planea reunir gente para lidiar por completo con este tipo aonmen que escapó. Dos horas y media después. Dado que esta vez afectó a muchas jurisdicciones fuera de la ciudad, varios directores de sucursales vinieron uno tras otro después de ser invitados por Akita. Incluyéndolo a él, había un total de ocho personas, todos los cuales eran seres extraordinarios de nivel B. Según Tsuyama Kazuo, en realidad hay dos subdirectores que también quieren venir. Pero se vio abrumado por la ola de quejas de ciudadanos descontentos y se mostró realmente impotente. En cuanto a otras sucursales, no tienen nada que ver con este incidente. Akita Kun, aunque Aomian solo ha aparecido durante dos años, nadie sabe cuándo nació. Al observar su comportamiento anoche, su inteligencia obviamente está mucho más allá de la de los humanos comunes. Este caso es muy difícil y no se puede resolver simplemente intentando resolverlo. La persona que habló se llamaba Shinji Taui, tenía poco más de 40 años y podría considerarse como el mayor calificado entre los directores de sucursal presentes. Después de decir esto, otros expresaron sus opiniones uno tras otro. La parte más problemática es que puede crear clones. Mientras el cuerpo principal esté oculto, no hay nada que podamos hacer al respecto. Según la última información actualizada, parte del alma de Kingumian existe en el clon. En el peor de los casos, podemos resolverlo uno por uno. Si sigues este método, incluso si al final no se resuelve por completo, puedes dejar que se calme durante mucho tiempo. Punto punto punto. Akita toció levemente y de repente todos se quedaron en silencio. Mirando a este joven extremadamente joven, todos querían escuchar lo que tenía que decir. Akita Makoto. La razón por la que los invité a todos, aquí es porque existen riesgos inciertos fuera de la zona segura. Tendremos más confianza si actuamos juntos. En cuanto a cómo encontrar la verdadera identidad de Kingumian, tengo mi propio camino. Yukinosita Arano, que estaba sentada en el borde de la mesa de conferencias, miró a su hermana a su lado. Yukinosita Yukino lucía como siempre, pero conocía el verdadero plan de Akita en su corazón. Ella conoce desde hace mucho tiempo las habilidades otorgadas por el dios de la estrella y, a medida que aumenta la cantidad total de poder mental, los efectos se vuelven cada vez mejores. Pero, los agentes de policía de la sección exterior de la tercera ciudad no fueron los únicos que participaron en la reunión. Entre los compinches que acompañaban a cada director de sucursal, algunos pronto expresaron dudas. Director Akita, ¿qué va a hacer? ¿Va a iniciar una búsqueda general? Akita miró a la otra parte y les indicó a todos que miraran a Yukinosita Yukino, seguidores de dioses. Después de todo, un dios estaba involucrado y muchas personas del equipo de seguridad lo sabían. Shinji Tao y Frumcio el seño, no optimista sobre este plan de acción. Un mentalista de nivel D, incluso con la bendición de las habilidades otorgadas por los dioses, todavía es demasiado reacio a encontrar un escondite extraño a nivel de desastre. Los demás no dijeron nada, pero todos tenían opiniones generales. Frente a las miradas inquisitivas, Akita dijo con calma. Mediodía, no hay resultado en mediodía, por lo que el asunto de Kingman quedará en suspenso por el momento. Aunque el método de iniciación tiene muchos inconvenientes, aún puede cultivar seres extraordinarios. La razón por la que le dijo a Chen Xi Yuan Xi fue que él era su superior y digno de su confianza. Pero estos jefes de sucursales de la misma generación no necesitan dar explicaciones con tanto detalle. Incluso si te conviertes en un trascendente de esta manera, se puede decir que estás controlado por él, pero no hay garantía de que no haya nadie a quien no le importe esto. Para evitar problemas, es mejor mantener un perfil bajo tanto como sea posible. Shinji Tao y pensó por un momento, asintió y dijo. Está bien, veamos como Akita Kun descubre la verdadera identidad de Aomian. Los otros seis subdirectores se miraron y nadie levantó la voz para objetar, lo que significó que asintieron. Todos, por favor esperen un momento. Después de eso, Akita realmente se levantó y salió. No había necesidad de decir nada, Yukino Sita Yukino lo siguió con calma. Cuando llegó al salón, miró a Akita Makoto y dijo. Señor, recibí lo que le pidió a Natsuki que le transmitiera. Bueno, ¿cómo te va? Al usar a la víctima como medium, apenas puedo ver la línea de causa y efecto, pero está muy borrosa y debería ser uno de los clones de King Mian. No sé si es por su capacidad de interferir. Akita sonrió y dijo. Es mejor intentarlo que no hacer nada. Haz lo mejor que puedas, Yukino. Incluso si al final fallas, no importa. Yukino Sita Yukino no lo creía así, por lo que muchos directores de su cursal lo gritaron. Si fallara, no se avergonzaría. Antes de que pudiera decir algo más, Akita puso su mano suavemente sobre su cabeza. Un flujo constante de energía invadió su mente. Aunque lo había experimentado varias veces, Yukino Sita Yukino todavía se sentía muy cómoda y no pudo evitar gemir suavemente. Después de una cantidad de tiempo desconocida, sintió como si la estuvieran estirando. Capítulo 145 143 Resolver, Girar Shinji Tao y otros nunca esperaron que la bofetada llegara tan rápido. Aquí Tamakoto infundió mucho poder mental de una sola vez. Incluso si no alcanzó el umbral de fuerza de nivel C, ya era el límite actual de Yukino Sita Yukino. Independientemente del costo, captar firmemente la línea de causa y efecto a través del ojo de ver a través de la ilusión no es tan difícil como ella imaginaba. De repente, un gran grupo de humanos llegó a la puerta, King Mian estaba extremadamente sorprendido. Los ojos muy abiertos representaban el miedo en su corazón en este momento. Incluso Akita Makoto, que estaba incluido en la lista de enemigos mortales, ni siquiera tuvo tiempo de prestar atención. Sin decir una palabra, agitó sus alas y salió corriendo. ¿Me estás tomando el pelo? Si solo hubiera tres o cuatro humanos de nivel B, apenas podría molestar a los débiles y derrotarlos uno por uno. Pero ahora son ocho. Ir juntos. Shinji Taui rugió y su cuerpo cambió rápidamente. Las otras seis personas son similares. Aparte de Akita Makoto, no había ningún otro maestro espiritual presente. Una energía incómoda y sombría surgió de todas direcciones, Yukino Sita Yukino frunció el seño y se acercó a él. Bajo la protección del reino espiritual, se sintió mucho más cómoda. Akita miró con calma la batalla que se avecinaba. Es solo un clon, no importa cuán especial sea su habilidad. Está indefenso contra siete seres extraordinarios de nivel B. No era necesario que actuara en absoluto. En menos de un minuto la batalla que acababa de comenzar había terminado. ¿Te llamas Yukino Sita? El director de la sucursal externa de la octava ciudad llamado Nakaira Isasi pisó al clon de cara verde y se giró para preguntar. El tono estaba lleno de hostilidad. Todos lo miraron y Yukino Sita Yukino asintió. Podía entender que lo que sucedió anoche hizo que estos jefes de sucursal sintieran un fuego en sus corazones. El cuerpo del clon de cara verde está aquí. Deberías poder usarlo como medio para encontrar su verdadero cuerpo, ¿verdad? Nakaira Isasi volvió a preguntar. No tenía muy claras las habilidades de Yukino Sita Yukino, pero ahora que había encontrado este lugar, no había absolutamente ninguna razón para darse por vencido a mitad del camino. Haré lo mejor que pueda. Yukino Sita Yukino no estaba segura. Lo que ocurrió después no necesita explicación. Después de que Akita Sen repuso su poder espiritual nuevamente, siguiendo la línea de causa y efecto, todos se alejaron gradualmente de Kioto. Encontré muchas cosas raras en la naturaleza, pero ninguna de ellas era un personaje problemático. Media hora después. Llegan a las ruinas de una ciudad. Yukino Sita Yukino frunció el ceño y dijo. Señor, King Mian parece estar huyendo. La distancia entre los dos lados, que ya era muy cercana, de repente se hizo mucho más separada. Akita estaba realmente pensativo. Parece que lo adivinó y tenemos la capacidad de encontrarlo. Entonces avancemos rápido. No tiene por qué ser tan problemático. Deteniendo a Isasina Kaira y otros que estaban a punto de partir, Akita rápidamente formó un objeto volador y los llevó volando en la dirección dirigida por Yukino Sita Yukino. A los pocos minutos, Yukino Sita Yukino habló para advertir que se acercaba y señaló cierto edificio debajo que había sido erosionado por el tiempo. Luego, bajo su mirada atónita, los siete directores de sucursal saltaron directamente del cielo. El fuerte sonido del aterrizaje dio a la gente la sensación de que el edificio temblaba ligeramente. Maldita sea, ¿cómo diablos encontraste este lugar? Rugidos de conmoción e ira llegaron a los oídos de los dos. Akita bajó su altura de vuelo yaomen, que estaba rodeado por siete personas, lo vio de inmediato. Antes de que pudiera decir algo, Akita liberó su poder espiritual directamente. Kim Mian sintió que su cuerpo se hundía instantáneamente y no pudo evitar ralentizar sus movimientos. Entre los jefes de rama presentes, a excepción de Akita Makoto, los más jóvenes tenían poco más de 30 años. Aunque eso no significa lo fuerte que es, definitivamente tiene una gran experiencia en lidiar con cosas raras. ¿Cómo puedes perder una gran oportunidad que se presenta solo una vez? Simplemente escuche un sonido de explosión. La palma de una persona se insertó en el pecho de Kim Mian y comenzó a expandirse violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo explotó. Junto con la muerte de Kim Mian, el majestuoso poder de la inmundicia explotó. Pero las siete personas no solo no se escondieron, sino que entrecerraron los ojos con alegría y saquearon con avidez este poderoso poder. La escena ante sus ojos hizo que Yukino Sita Yukino respirara profundamente. Efectivamente, a excepción de los maestros espirituales, casi no hay personas extraordinarias en este mundo que sean normales. Mi señor, ¿es esta la solución? Miró al hombre de aspecto tranquilo, con la intención de desviar su atención. Akita la miró y dijo con una leve sonrisa. ¿Crees que es muy rápido y repentino? Yukino Sita Yukino asintió en respuesta. Antes de encontrar a Kim Mian, había estado mentalmente preparada. Bajo el cerco y la represión conjuntos de los ocho, no debería ser demasiado difícil ganar. ¿Cómo decir? El contraste era demasiado grande, después de todo, Grinfa se había saqueado la vida de cientos de personas anoche. Akita explicó pacientemente. Su habilidad es muy especial. Si es uno contra uno o uno contra dos, en realidad es difícil para los humanos aprovecharla. Es bueno poder escapar. Frente a múltiples oponentes, no importa quién elija absorber el alma, los demás lo dependrán de inmediato. Además, no es del tipo que depende del cuerpo físico. Es normal que se comporte mal ante un asedio. Yukino Sita Yukino de repente se dio cuenta de que pensaba que todavía tenía mucho que aprender. Por ejemplo, como él, lidiar con experiencias extrañas. No mucho después, la fuerza de Kim Mian se dividió entre siete personas. Akita Kun, fui yo cero antes, dijo Shinjitai. Parece que todavía quiere seguir. Akita interrumpió con una leve sonrisa. Como creyente en los dioses, ella recibió nuevas habilidades de él no hace mucho. Es normal que no lo sepas. Incluso el señor Chenxi no se mostró optimista al respecto al principio. Yukino Sita Yukino lo miró y levantó ligeramente las comisuras de los labios. En su opinión, Akita definitivamente no es modesto, pero sí demasiado vago para escuchar estas escenas. Dado que hemos absorbido el poder de Kingman, el primer ataque debería ser el de Akita Kun. Sí, vale. Aceptar. Punto punto punto. Según los procedimientos normales, el misterio del desastre se resolvió y el cuerpo tuvo que ser transportado de regreso a Kioto. El valor y la utilidad son una cosa. Diferentes habilidades extrañas tienen diferentes valores de investigación científica. Especialmente los extraños que pueden absorber almas son extremadamente raros. Entonces Akita realmente no se rindió y aceptó la propuesta con calma. Justo antes de irse, Yukino Sita Yukino se detuvo de repente. Después de dudar unos segundos, dijo algunas palabras al oído de Akita. E inmediatamente frunció el seño y dijo. Todos, parece que hay humanos aquí, y hay bastantes. Shinji Tao y otros se sorprendieron un poco. Pero no hablaron demasiado, como aquí había compatriotas, no había razón para ignorarlos. Bajo la guía de Yukino Sita Yukino, todos llegaron a un lugar que debería ser un refugio antiaéreo. La escena que apareció frente a ellos hizo que todos guardaran silencio por un momento. Los cadáveres de mujeres humanas estaban amontonados fuera del refugio antiaéreo. Sin excepción, había agujeros sangrientos en sus abtómenes. Algunos incluso se han podrido hasta dejar solo sus esqueletos. Más abajo se escuchaban débiles gritos. Akita suspiró suavemente, no hacía falta profundizar más, ya había pensado en la mayor posibilidad. Usa tu descendencia para crear clones. En cuanto a parte del alma, está adherida a objetos extraños y luego utiliza medios desconocidos para transformar la forma del cuerpo. Estos malditos fantasmas. Todos merecen morir. Nakaira Isasi escupió y maldijo enojado. Yukino Sita Yukino respiró hondo y bajó los ojos. No lo sintió mucho antes, pero ahora ha visto la extraña crueldad. Capítulo 146. La forma de Maichan de aliviar el estrés. Cuando regresamos a la zona segura, ya estaba oscuro. Detrás de Akita Sen y otros había varias mujeres con expresiones entumecidas. Aquellos que han estado en contacto con rarezas a nivel de desastre durante mucho tiempo no deben ser enviados directamente a un refugio para refugiados, sino a una institución especial construida por el gobierno. En palabras de la vida anterior, es similar a un hospital psiquiátrico y es necesario una evaluación completa. Luego dirígete a la sede para informar sobre tu trabajo. Yukino Sita Yukino no sabía lo que decían los directores de sucursal y el director en jefe Takashi Aiyai. Ella es solo una empleada temporal y no está calificada para observar. Esta operación implica mucho. Greenface no solo era un monstruo catastrófico, sino que también había más de una docena de descendientes semi-humanos que no fueron consumidos por Greenface. Los descendientes del apareamiento de Weirth con mujeres humanas son semi-humanos. Había escuchado a Akita explicar esto antes. No mucho después, Akita salió primero de la oficina. Al mismo tiempo, un grupo de policías con expresiones solemnes se acercó apresuradamente, al mirar las insignias en sus pechos, todos demostraban que todos eran seres extraordinarios clase C con la fuerza más baja. Señor, esto es. Mientras salía, Yukino Sita Yukino preguntó dubitativa. Akita explicó con calma. No hay forma de gestionarlo en la naturaleza. No importa cuán remoto sea el lugar, tarde o temprano alguien pasará. No tuve tiempo para pensar demasiado en eso antes, pero ahora, después de analizarlo cuidadosamente, descubrí que King Mian usó a sus descendientes para crear clones, lo que puede involucrar algunas técnicas secretas, rituales u otros medios. La existencia de semi-humanos no puede ser tolerada por toda la humanidad en esta etapa. El equipo de seguridad necesita inspeccionar minuciosamente el área y destruir todos los rastros. Yukino Sita Yukino asintió en silencio. ¿Crees que es que o él? Akita la miró y preguntó. Yukino Sita Yukino no tenía prisa por responder, después de pensarlo un poco, sacudió levemente la cabeza. Todo esto es para la continuación de la carrera. No hay bien ni mal. Akita sintió sin comprometerse. Si así lo crees, me siento aliviado. Es cierto que la razón del nacimiento inicial de los semi-humanos fue la dirección equivocada de la investigación de la humanidad. Pero en el apocalipsis, las generaciones futuras juzgarán a sus predecesores desde la perspectiva de las generaciones futuras. En esa época oscura, todo lo que hacían los humanos era sobrevivir como especie. Todas las oportunidades deben aprovecharse y probarse. Incluso si sabes que no puedes controlarlo. Con un suspiro en su corazón, Akita realmente no pensó más en eso. Pero, llévala y regresa a casa directamente. Verdadero adulto. Mai-chan, que estaba cuidando las plantas vivas y moribundas del jardín, se acercó a saludarla. Ella notó claramente que los estados de ánimo de Akita Makoto y Yukino Sita Yukino parecían un poco pesados. Bueno, Xiao-ai, ¿han comido todos? Hay una sonrisa en el rostro de Akita. Si algo es demasiado pesado, habrá un gran jefe para resistirlo. No hay necesidad de profundizar en este callejón sin salida. Después de comer, el clima ha sido más cálido recientemente y Kato y los demás acaban de salir a caminar. ¿Qué quieres comer? ¿Qué tal si les cocino a ti y a Yukino Sita un plato de fideos? Mientras respondía normalmente, Ayazaka ahí se quitó el abrigo, lo dobló y se lo colgó del brazo. Luego de entrar a la casa, consiguieron un par de pantuflas para cada uno de ellos. Yukino Sita Yukino le agradeció suavemente y dijo que no era exigente con la comida. Mirando a la Maip-chan con una mirada inquisitiva en sus ojos, Akita se frotó suavemente la barbilla y dijo Yo también puedo hacerlo, pero es mejor agregar un poco más de picantí. Al escuchar esto, Maip-chan, que estaba a punto de tomar medidas, no pudo evitar hacer una pausa. Al mirar a Yukino Sita Yukino, que tenía una expresión normal, probablemente no escuchó nada. Al mirar a Akita Matoki nuevamente, los ojos de Maip-chan se quejaban un poco más. Akita levantó la comisura de la boca, fingió no darse cuenta y caminó directamente al estudio en el segundo piso. Yukino Sita Yukino regresó al dormitorio para ponerse ropa de casa, luego entró a la cocina con la idea de ayudar, solo para descubrir que no había nadie allí. Sus cejas se arquearon levemente, pero no pensó mucho en eso. No tomó mucho tiempo preparar un plato de fideos que tenía una pinta estupenda y estaba lleno de aroma. Después de espolvorear cebolla verde picada y un poco de aceite de chile, caminó hacia el segundo piso. Cuando abrí la puerta del estudio, vi a Akita Makoto sentado en la mesa de Kotatsu, escribiendo con un bolígrafo en la mano, luciendo un poco somnoliento. Mirando a su alrededor, en comparación con la casa antigua, la sala de estudio de la nueva casa ocupa un área grande. Pero no se encontró ninguna señal de Ayazakawai. Señor, los fideos están listos. Bueno, aparte, no tengo tiempo ahora. Bien. Al ver que ocasionalmente se detenía a pensar antes de escribir, Yukino Sita Yukino solo pudo mantenerlo en su corazón, sin importar lo confundida que estuviera, y se dio la vuelta para irse sin perturbar demasiado sus pensamientos. No sé cuánto tiempo tomó. Wow. Después de los lindos gemidos, la calma regresó a la sala de estudio. Mike-chan se metió debajo de la mesa y lentamente asomó la cabeza. No se puso un vestido estilo chica sexy como Akita esperaba. En cambio, llevaba un traje especial de sirvienta de invierno, con su cabello dorado naturalmente esparcido y una linda horquilla rosa. No tengas ningún estilo. En ese momento, los ojos de Mike-chan estaban un poco rojos y sus mejillas sonrojadas, como si acabaran de ser intimidadas. Cogió el agua de la mesa, se enjuagó la boca repetidamente y dijo en tono coqueto. Señor no puede acortar el tiempo. Uxiao Ai, te has vuelto cada vez más travieso. Recientemente el tono de Akita era un poco triste, pero no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Oye señor, no haré esto la próxima vez. Si hubiera sido cuando ella se llevaba bien con él por primera vez, Ayazaka Ai definitivamente no sería así. Pero ella cree que la relación entre los dos ha alcanzado ahora el nivel de intimidad. Debería estar bien actuar con coquetería de vez en cuando, y no parece infeliz en absoluto. Pensando en esto, una mirada astuta brilló en sus ojos, y se arrodilló en silencio y se arrodilló ante Akita-sen, amasando y golpeando sus hombros. Después de mucho tiempo, Akita-sen terminó de escribir el edicto sobre el pecado. Bueno, aunque el problema de King Mian se ha resuelto por completo, aún es necesario apaciguar el descontento de los ciudadanos dentro de la jurisdicción. De los millones de habitantes de Kioto, las personas extraordinarias solo representan una minoría. Hay muchas cosas, como fábricas, alimentos, creía de animales, etc., que deben ser realizadas por la gente corriente. Hace mucho tiempo, los altos funcionarios de Kioto también intentaron debilitar los derechos y la influencia de los representantes ciudadanos, pero terminaron en vergüenza. La razón es simple, no hay nadie que juegue contigo. Si realmente se permite a personas extraordinarias participar en la producción y crear valor, al final todos estarán condenados. En consecuencia, si la gente común y corriente no hace bien estas pequeñas cosas, las personas extraordinarias no podrán sobrevivir por mucho tiempo. Akita-sen ya también ha pensado en este problema. A menos que invente un artículo que pueda generar trabajos extraños, se debe lograr una producción en masa a gran escala. De lo contrario, será difícil para cualquiera ignorar la voz de los grupos ciudadanos. Para decirlo sin rodeos, no importa en qué país estemos, los humanos somos todos saltamontes atados a una cuerda. Solo estando lo más unidos posible, podremos permanecer juntos y mantenernos calientes. Si el mar no hubiera cortado la comunicación entre varios países, la situación de la humanidad sería mejor. Al ver que estaba aturdido, Ayazakai preguntó. Señor, ¿ha terminado? Capítulo 147 145 Maichan casi muere. Ya terminaste, Xiaoyi, echa un vistazo y busca errores tipográficos o inconsistencias en las oraciones. Akita realmente entró en razón y le entregó los documentos que serían liberados más tarde. Cogió el plato de fideos fríos, lo removió y lo probó con atención. Debo decir que las habilidades culinarias de Yukinos y Tayukinos son bastante buenas. Obviamente es una comida sencilla, pero rica en condimentos. Junto con la gente hermosa y deliciosa que te rodea, aumentará enormemente tu apetito. Ayazakai no notó su mirada de admiración y revisó cuidadosamente el documento. Después de mucho tiempo, cogí el bolígrafo e hice correcciones en varios lugares. Finalmente, simplemente tomé una nueva hoja de papel, hice lo mejor que pude para imitar su letra y la copié nuevamente. Señor, por favor eche otro vistazo. Akita lo tomó con indiferencia, lo miró rápidamente y se sorprendió un poco. Señor, ¿cómo está? Preguntó Mai-chan. Muy bien. Akita la elogió, aunque siempre la consideró una criada profesional que podía hacer de todo debido a su estereotipo. Pero ahora que lo pienso detenidamente, el llamado entorno universal no es en absoluto una broma. Si no se midiera según los estándares de este mundo, no debería ser exagerado pensar que podría ser a la vez civilizada y marcial. Al escuchar esto, las comisuras de los labios de Mai-chan se levantaron, sintiéndose un poco orgullosa. Se acercó, casi tocando el cuerpo de Akita. Dijo en tono coqueto. Entonces, mi señor, por favor recompénsame. Después de decir eso, frunció sus labios rosados y húmedos, luciendo linda y esperando con ansias. Akita arqueó las cejas y al instante sintió que los fideos en su mano habían perdido su sabor. Bueno, principalmente porque tengo mejor comida. Al ver que él no se movía, Mai-chan abrió un poco los ojos, aunque en realidad no quería que él la besara, después de todo, ella solo. Pero todavía hay un sentimiento de decepción en mi corazón. Al segundo siguiente, todo se volvió oscuro. Wow, wow. Tenían los labios y los dientes apretados y no podían oír lo que ella quería expresar en absoluto. Poco a poco, el sonrojo de su rostro se hizo cada vez más evidente. Los ojos azul cielo estaban cubiertos por una capa de confusión. La mano que acariciaba suavemente el hombro de Akita cayó y en su lugar abrazó su cuello. Justo cuando Ayazaka ahí pensó que estaba a punto de asfixiarse, Akita quedó satisfecha y la soltó. Verdadero adulto. Xiao-ai, hay un precio que pagar por ser travieso, dijo Akita con una sonrisa. Entonces por favor enséñele a la doncella desobediente. Mai-chan, que se había calmado un poco, todavía mostraba una mirada provocativa en sus ojos, aunque estaba un poco asustada. De todos modos, realmente no morirá. La atmósfera en la sala de estudio se volvió cada vez más calurosa. De repente, la manija de la puerta giró lentamente y la puerta del estudio se abrió un poco. La cabeza peluda asomó, con los ojos llenos de curiosidad. Maullar. El pelaje del gato explotó de repente y él encogió la cabeza con desesperación. Mi señor, es ese gato. Xiao-ai, escuchaste mal. Está bien. Después de que la presión se liberó por completo, Akita se dio un baño que le resultó realmente cómodo. Luego saqué a caminar a Mai-chan, quien realmente casi muere. No es un problema quedarme en casa todo el día, de vez en cuando tengo que salir a caminar. En comparación con la época inmediatamente posterior al invierno, hay muchos peatones en las calles en esta época. Caminando a su lado, Ayazaka-ai pensó por un momento y dijo. El maestro Zen, la hermana Yang-no y yo nos enamoramos de una tienda y queremos comprarla para iniciar un pequeño negocio. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Akita realmente tuvo algunas impresiones sobre este asunto. Recordó que dijo en ese momento que mientras no superara los mil de oro, haría lo que ellos quisieran. ¿Dónde está la ubicación? Ciudad exterior, más cerca de la puerta este. Hay cuatro entradas y salidas en el centro de la ciudad, y la puerta este no está lejos del nuevo hogar, por lo que Akita Makoto no tuvo objeciones. Durante este periodo ocurrieron algunos incidentes que hicieron que ambos fruncieran el seño. Si me preguntas, todos esos refugiados de origen desconocido deberían ser expulsados de Kioto. No se puede decir eso. Todos somos seres humanos. Las cosas raras que existen dan bastante miedo. Es mejor ser lo más tolerante posible. ¿Qué sabes? Dado que docenas o cientos de grupos de refugiados han estado llegando a Kioto recientemente, no ha sido el impacto suficientemente malo. Es decir, ¿cuántos ciudadanos murieron en tan solo unos meses? Si me preguntas, deberías mencionarle este asunto al representante y dejar que esos adultos se lo tomen en serio. Punto punto punto. En el camino, Ayazaka escuchó estos comentarios con frecuencia. No pudo evitar mirar a Akita Makoto y se sintió un poco aliviada cuando vio que su expresión era la de siempre. Pequeño amor. Sí. ¿Qué te preocupa? Simplemente siento que algo grande va a suceder pronto, respondió Mike-chan con sinceridad. Akita está muy de acuerdo con esta opinión. Este periodo es, de hecho, el momento más probable para que estallen conflictos. ¿Es por el descontento de los ciudadanos? No del todo. Los refugiados también se sentirán resentidos por su situación actual. Akita Makoto habló con indiferencia, mientras Ayazaka y escuchaba atentamente. De hecho, para ser egoísta, esto no tiene nada que ver con ella, Shinomiya Kaguya, o incluso Kazumiga Okashiu y otros. Viven en el centro de la ciudad, e incluso si Kioto se vuelve caótico, la probabilidad de verse involucrados es muy pequeña. Y con el verdadero carácter de Akita, es absolutamente imposible abandonarlos. Sin embargo, Ayazaka y cree que es necesario saber más sobre este aspecto. Después de todo, esto está estrechamente relacionado con la mitad de su vida. Afortunadamente, el descontento de los ciudadanos de Kioto actualmente solo se expresa en la fase verbal. Aunque ocasionalmente ocurran conflictos, la mayoría de ellos involucran al maestro sermoneando a sus seguidores, e incluso la policía no tiene derecho a intervenir. Al llegar a la tienda que estaba esperando, Akita la examinó cuidadosamente. Ocupa una superficie pequeña, de unas decenas de metros cuadrados. El flujo de personas por aquí es aceptable y no importa qué negocio hagas, existe una alta probabilidad de que no pierdas dinero. Cuando Akita preguntó qué tipo de negocio hacían, la respuesta de Ayazaka ahí fue que aún no lo han decidido. Ante esto, sonrió impotente y no planeaba hacer más preguntas en el futuro, simplemente dejarlos ser felices. A menos que tengas una carrera creativa como Kazumiga o Kashiyuu, quedarte en casa durante mucho tiempo te resultará algo aburrido. De hecho, no es imposible que las herramientas de entretenimiento como los televisores bloqueen la interferencia del campo magnético con la tecnología de este mundo. Pero el problema es que sin apoyo oficial, nadie ejercerá las antiguas profesiones de actuación, filmación, etc. Cuando llegué a casa ya eran las 9. Katomegumi y otros que salieron a caminar ya habían regresado a casa. Por invitación de Chica Fujiwara, Akita realmente jugó con ellos durante una hora. Tenía que ir a trabajar al día siguiente, por lo que regresó temprano a casa para descansar. Un grupo de mujeres estaban sentadas alrededor de una mesa de kotatsu, mirándose unas a otras. Parecía haber un olor invisible a pólvora impregnando la sala de estar. Capítulo 148 146 Una guerra sin humo de pólvora, Sanju quiere irse a la cama. Ayazakai miró a este grupo de mujeres que estaban llenas de pólvora y sintió que si sus ojos podían causar daño, al menos habría algunos agujeros más en el cuerpo de las demás. ¿Qué causó que las mujeres que antes eran tan armoniosas se volvieran así ahora? Esto comienza desde la noche en que Katomegumi lanzó el tónico. Debido a que hay demasiada gente, sumado al efecto de la medicina, y solo hay un verdadero maestro, naturalmente, algunas personas se sentirán incómodas. Una vez escuchó a Sawamura iri quejarse de que no quería volver a estar con tanta gente nunca más, era muy incómodo. Hay mucha gente que tiene la misma idea. Yukino Sita Yukino fue el primero en izar la bandera blanca para indicar su asignación de tiempo hoy. Yukino Sita Arano también dijo con una sonrisa. Tengo que trabajar mañana, así que mi hermana volverá a la cama primero. Ella siempre ha tenido muy clara su posición, además de poder ayudar a Akita en el trabajo, puede llevarse con otras personas como quiera. Después de todo, ella es mi hermana. Actualmente, solo quedan Miura Yuko, Kazumiga Okashiu, Sawamura eri y Katomegumi. Chika Fujiwara y Mikunaka no han sido automáticamente excluidas por Mai-chan. Al primero no le interesa este aspecto, mientras que el segundo es inexpresivo y no tiene deseos desde la mañana hasta la noche. Le dio a Shinomiya Kaguya una mirada críptica. Como diciendo, señorita Kaguya, esta es una excelente oportunidad para poner a prueba su enseñanza matutina, no la pierda. Pero Shinomiya Kaguya no entendió lo que quería decir y se arrodilló en la alfombra, luciendo distraída, sin saber lo que estaba pensando. Mai-chan estaba un poco cansada, pero no se sentía cómoda recordándoselo. Después de otro momento de silencio, considerando que Akita podría quedarse dormido si esto continuaba, Katomegumi tomó la iniciativa al hablar y silenciosamente eligió la táctica del fuego concentrado. Oye, mayor Shiyu, no hace mucho saliste un día entero con el maestro Zen. Como era de esperar, las mujeres que aún estaban presentes miraron a Kazumiga Okashiu. Miró a Megumi Kato y, después de pensar un momento, dijo abiertamente. Entonces puedes discutirlo, no participaré. Desde cierto punto de vista, esto es un hecho. Si continúa discutiendo, no parecería que es muy exigente e insatisfecha. Pero vio el pequeño pensamiento de Katomegumi. Ahora estaba haciendo una retirada táctica y encontraría la oportunidad de contraatacar más tarde. Después de que ella se fue, Miura Yuiko pensó por un momento y levantó las comisuras de sus labios. Miró a la mujer con el mismo color de cabello que ella y le preguntó. Eirili, ¿vas al dormitorio del verdadero maestro? ¿Eh? Sawamura Eiri tiene esta intención, de lo contrario no se quedaría. Pero ahora que tanta gente está mirando, el atributo tsundere regresa incontrolablemente. Volvió la cabeza, se puso de pie y dijo con dureza. Como todos ustedes creen eso, hoy les daré mi tiempo. En este punto, solo quedan dos personas en el campo de batalla frontal. Miura Yuko y Katomegumi se miraron y ambos vieron el significado de no ceder en los ojos del otro. De lo contrario, olvídalo con Kato. Yumiko parece haber evolucionado. ¿Qué tal si permanecemos juntos? Las dos mujeres estaban pensando en sus corazones. En ese momento, Chika Fujiwara, quien actuaba como una persona transparente, de repente levantó la mano y dijo con una sonrisa. Yo también quiero ir al dormitorio del verdadero Sama. El rostro de Shinomiya Kaguya estaba lleno de incredulidad. Ayazakai estaba un poco sorprendida. Megumi Kato y Yuko Miura no esperaban que esta mujer que había sido excluida de las filas de los oponentes realmente interfiriera. Iré. Otra voz interrumpió por completo los pensamientos de varias personas. Todos miraron a Nakano Sanjiu, que parecía tranquilo, y todos estaban más o menos sorprendidos. Entonces dejémosle el tiempo de hoy a Nakano. Mike-chan recobró el sentido y tuvo que levantarse y tomar una decisión. Oye, está bien. Entonces volveré y descansaré. Miura Yuko y Kato Megumi se levantaron y se fueron uno tras otro. Aunque no se dice explícitamente, en este momento todos eligen tácitamente ser humildes con los recién llegados. Al ver que no había diversión, Chika Fujiwara se arrepintió de haber regresado a su habitación. Nakano Miku permaneció en silencio y rápidamente desapareció de la vista de Ayazaka y Shinomiya Kaguya. Kaguya-san, Poo, Mike-chan fingió suspirar. Los ojos de Shinomiya Kaguya vagaron. Aún no estoy listo, Ayazaka, por favor dame más tiempo. Al escuchar esto, Mike-chan se quedó sin palabras. Pero esta fue su elección personal y le resultó difícil decir algo. Poco después de Yukino-sita Yukino, que ya se había puesto el pijama y planeaba descansar temprano, vio que Nakano Miku se vistió inmediatamente cuando regresó y no pudo evitar dudar. Sanju, ¿vas al dormitorio del maestro Zen? Si bien no pudo evitar preguntar, miró a la niña con atención. En términos de apariencia, no hace falta decir que incluso si Yukino-sita Yukino ocasionalmente se enamoraba de ella en privado, ella era una chica súper hermosa, que decía ser única entre todas las demás, pero aún así no pensaba que fuera inferior a ella. A él, su figura, sus pechos abultados pueden fácilmente poner celosas a otras mujeres. Hum. Nakano-sanju respondió suavemente y continuó cambiándose de ropa. Yukino-sita Yukino pensó en su corazón. Después de llevarse bien con él por un tiempo, descubrió algunas de sus preferencias. Por ejemplo, me encanta la historia y el género es básicamente autobiografía. En el contexto de este mundo de poder extraordinario, entre el heroísmo individual y el colectivismo, el primero dejará una huella más profunda en la historia. Yukino-sita Yukino cree que la niña Nakano Miku encaja en las características de una Koyomi. Las llamadas mujeres Lee, simplemente hablando, son un grupo de mujeres que aman la historia y se originaron en el periodo de los reinos combatientes de la vida anterior, ayudando a los generales a pacificar el mundo. Apariencia amable, rapidez de pensamiento y decisión, son las características que muestran. Por supuesto, Yukino-sita Yukino no sabe si este es el caso. Pero cree que su urgencia puede tener algo que ver con su familia. Nakano-sanju no sabía que la mujer que estaba en el mismo dormitorio que él había adivinado lo que estaba pensando. Cuando viajé a este mundo, al principio encontré algo extraño y tuve que esconderme aquí y allá. Luego tuve mucha suerte de conocer al señor Zen. Con su ayuda, no solo no morí a causa de los tres kilómetros de muerte, sino que también estuve bien protegido. Si continúa así, tal vez algún día realmente pueda aceptar todo en este mundo. Cuando llegue el momento, si los verdaderos adultos no se olvidan de sí mismos, entonces eso no está mal. Pero ¿y si también vienen otras hermanas a este mundo? Nakano-sanju sabía que a menudo tenía pensamientos aleatorios, pero no podía hacer nada al respecto. No le gusta escribir sus emociones en su rostro y su mundo interior será mucho más rico. Si Erno y los demás realmente vienen en el futuro, permaneceré indiferente. El maestro Zen es la mejor persona en quien confiar, pero si ella no hace nada y solo quiere hacer una petición, incluso si a él no le importa, ella no estará dispuesta. Capítulo 149 147 Delicioso Sanju, cómelo. El verdadero dormitorio de Akita. Cuando Nakano-sanju abrió la puerta, lo encontró parado en los escalones de madera fuera de la ventana del piso al techo, sin saber con quién estaba hablando. Si Rakita, la sede significa que lo necesita a usted y a otros directores de su cursal. La voz de la otra parte era muy baja y había un viento frío aullando fuera de la casa, por lo que Nakano-sanju no podía oírlo en absoluto. Mi señor, debe estar hablando de algo importante. Con este pensamiento en mente, caminó silenciosamente hacia la mesa Kotatsu y se sentó, esperando en silencio. Alguien entró al dormitorio, Akita naturalmente lo sabía, pero no usó su visión mental para verlo. Miró al títere flotante frente a él y frunció el ceño. ¿Son los métodos demasiado extremos? Puede hacer que el grupo de refugiados anhele organizaciones clandestinas. Se utilizan métodos especiales en momentos especiales para evitar un mayor deterioro de la situación. En cuanto a sus preocupaciones, sus superiores pueden tener otras consideraciones. El villano títere, que no era conocido por ser un titiritero en el equipo de seguridad, respondió así. Después de reflexionar por un momento, Akita sintió y dijo. Entiendo. Está bien, entonces me iré primero y tengo que informar a otros adultos. Después de que el tuerto desapareció en la noche, Akita cerró las ventanas del piso al techo. Al darse la vuelta y mirar a la niña sentada en el cojín en posición de pato, no pudo evitar sentirse un poco sorprendida. Era un poco diferente a cómo vestía cuando la conocí por primera vez. Los auriculares azules todavía están colgados de su cuello, reteniendo parte de su cabello castaño. Solo vestía un suéter de lana azul, que apenas le cubría parte de los muslos, era un estilo muy atrevido. El cuello y la zona inferior están cubiertos de una piel delicada y blanca como la nieve. Aunque vestía ropa holgada, sus senos estaban abultados, lo que hacía difícil ignorarlos. En sus delgadas piernas había panty medias negras translúcidas. Akita realmente tuvo que suspirar en su corazón, era realmente tentador. Qué adulto las mejillas de Nakano Miku estaban ligeramente rojas. Tener pocas expresiones significa tomárselo todo muy a la ligera. Incluso ella se siente tímida en la noche más importante de la vida de una niña. Akita Zen sonrió, caminó hacia la mesa de Kotatsu y se sentó, mientras tomaba el papel de la mesa y dijo. Sanju, ¿son importantes estos auriculares para ti? Aunque ya no se puede utilizar, puede aislar mucho ruido. Akita sintió y no hizo más preguntas. Nakano Sanju movió ligeramente su posición, acercándose mucho a él, mirando el papel con curiosidad. Pronto, Akita Zen escribió una línea de palabras. La tercera sucursal exterior de la ciudad. Nuevas reglas y regulaciones. Nakano Sanju pensó por un momento y preguntó en voz baja. Señor, ¿ha sucedido algo grande? No cuenta, es sólo para evitar que los conflictos entre ciudadanos y refugiados empeoren. Si eliges el menor de dos males, uno siempre resultará perjudicado. Akita golpeó la mesa, pensando en cómo escribir, y respondió a su pregunta al mismo tiempo. Al escuchar esto, Nakano Sanju quedó un poco desconcertado. En su opinión, los refugiados tienen menos derechos que los ciudadanos en todos los aspectos, entonces, ¿por qué los peces gordos de Kioto tienen que preocuparse por eso? Los refugiados no son sólo aquellos que se encuentran en los refugios. Algunos trabajadores de la fábrica que aún no han cumplido los requisitos de duración del trabajo también se consideran refugiados. Y aquellos trabajadores con estatus pueden tomar la iniciativa de provocar problemas debido a la instigación de ciertas organizaciones de la sociedad civil. Al ver sus dudas internas, Akita explicó con calma. Dado que la policía es la única organización con poder para hacer cumplir la ley en Kioto, cuando ocurre un incidente cruel, cada rama debe encargarse del mismo. Según la práctica anterior, la policía tiende a favorecer el lado razonable. Pero ahora la situación es diferente. Las organizaciones no gubernamentales que recientemente han pedido expulsar a todos los refugiados de Kioto han surgido como setas después de una lluvia. Provocarlos aún más sólo hará que el conflicto entre las dos partes se intensifique. Si este es el caso, la policía y otras organizaciones oficiales son totalmente capaces de reprimirlo. Pero no olvides que hay muchas organizaciones clandestinas activas en Kioto. Pescar en aguas turbulentas es lo que mejor se le da a ese grupo de personas. Explicó pacientemente y Nakano Sanjiu también escuchó con atención. Después de detenerse, no expresó ninguna opinión, sólo asintió para demostrar que entendía. Olvídalo, hablemos de ello mañana. No hay una buena idea en este momento y Akita es demasiado vago para pensar en ello. En lugar de desperdiciar células cerebrales en una noche fría, es mejor esperar hasta mañana. Puede pedirle a Tsuyama Kasuo que visite otras sucursales para ver cómo manejan la situación otros directores de sucursales. También es necesaria una referencia ocasional. Dejando a un lado sus asuntos laborales, Akita miró a Nakano Miku junto a él y le indicó con la mirada que podía relajarse un poco más. Sin embargo, ella parecía haber entendido mal lo que quería decir. Su bonita cara, ligeramente roja, tenía una emoción adicional llamada timidez. Nakano Sanjiu no sabía lo que estaba pasando y sintió un poco de pánico en su corazón. El entumecimiento desapareció por un momento y luego reapareció. Repetidamente, el cuerpo se vuelve flácido. Ella frunció los labios ligeramente y lentamente cambió su posición sentada bajo la verdadera mirada de Akita. Las largas medias negras se levantaron lentamente y finalmente se las entregaron a su mano. Como una ovejita frente a un lobo feroz, sabiendo que no hay esperanza de escapar, solo puede tomar la iniciativa de enviarlo a la puerta. ¿Sanjiu, quién te enseñó a hacer esto? Akita tosió levemente. ¿Eh? Nakano Sanjiu se sorprendió por un momento, luego se sonrojó y dijo. Señora, ¿no le gusta? No precisamente. Akita levantó la cabeza y atrapó a Yuzu envuelto en seda negra. Mientras jugaba con él suavemente, no pude evitar admirarlo. Blanco, tierno, delgado, con textura tanto de hueso como de carne, se ve muy uniforme. Se aplicó esmalte de uñas rosa en los delicados dedos de sus pies, lleno de tentación. Después de un rato, las mejillas de la niña ya estaban manchadas de un gran sonrojo. Este sentimiento es realmente extraño. Se mordió ligeramente el labio y los dientes y dijo en voz baja. Señor, mañana tiene que trabajar, así que vaya a la cama temprano. Por supuesto, Akita Sen no se negó y la llevó suavemente a la cama. Adulto, ligero. Bajaré un poco el brillo. ¿Puedes cerrarlo por completo? No. La niña infló levemente la boca, tratando de expresar su descontento de esta manera. En comparación con el estado inexpresivo anterior, una escena tan contrastante hizo que los ojos de Akita sonrieran aún más. Comenzó directamente, se pellizcó ligeramente la mejilla con el pulgar y el índice y luego la frotó lentamente. Nakano Sanjiu lo miró con un poco más de color en los ojos. Verdadero adulto. ¿Eh? Suave. Bien. Punto, punto, punto. La débil luz amarilla claro arrastró las figuras de las dos personas por mucho tiempo. Afuera de la casa, los gatos que no podían dormir patrullaban su territorio. Miraba hacia el verdadero dormitorio de Akita, las cortinas frente a las ventanas del piso al techo estaban completamente cerradas. Después de entretenerse un rato, cuando estaba a punto de aventurarse, su cuerpo de repente tembló. Maullar. Advertido por su despiadado dueño, sólo pudo irse a otra parte desesperado. Sin olvidar suspirar humanamente. Qué difícil, miau. Capítulo 150. 148. Yukino, cada vez que miras a los adultos reales. El día siguiente. La nieve, que había cesado sólo dos días, empezó a caer de nuevo. En un clima tan frío, pocas personas pueden negarse a abrazar un calentador grande mientras duermen. Nakano Miku es así en este momento. Su frente estaba suavemente presionada contra el pecho de Akita y ella dormía tranquilamente, era imposible saber si estaba teniendo un buen sueño. Cuando se despertó naturalmente, descubrió que no había nadie a su alrededor. Señor, ¿ha ido a trabajar? Sentándose lentamente y bostezando, miró el reloj de pared del dormitorio. Eran casi las nueve y media. Sin pensar más, dedicó un rato a limpiar la cama grande como todos antes. Luego, su cabeza asomó cautelosamente fuera del dormitorio. Debido a que anoche estaba vestida demasiado fresca, no sólo sintió un poco de frío, sino que también sintió una sensación de vergüenza que no era demasiado fuerte en ese momento. Si otras personas me ven así. Mientras pensaba locamente, estaba segura de que nadie debería pasar afuera. Simplemente cerré la puerta y no fui muy lejos. Maullar. Un gato maulló repentinamente desde atrás, sobresaltándola. Mirando hacia atrás, el gato negro de pelaje suave la miraba con sus ojos brillantes. Nakano Sanjiu tuvo algunas impresiones de este gato negro. Pero el número real de avistamientos es muy reducido. Porque básicamente sólo está dispuesto a aparecer cuando Akita está realmente en casa. ¿No tienes frío? ¿Te gustaría usar un suéter? De esta manera hará mucho calor. Puedo tejerlo para ti. Al ver a esta mujer en cuclillas y hablando sola, Black Cat se sintió un poco confundida. Realmente no parece muy inteligente. Miau hizo que su voz fuera lo más suave posible, dando a la gente un sentimiento de coquetería. La cabeza peluda se frotó suavemente contra sus suaves piernas. Pronto, un rastro de duda apareció en los ojos de Mao Mao. Debe haberlo recordado correctamente. Cuando esta mujer entró anoche en la habitación del maestro, llevaba lo que los humanos llaman medias de seda. ¿Por qué ha desaparecido ahora? Nakano Sanjiu no sabía que este pequeño y lindo chico tendría dudas tan extrañas en su mente. Primero acarició la cabeza del gato negro y, al ver que no mostraba intención de resistirse, lo levantó suavemente y lo sostuvo en sus brazos. Una persona y un gato regresaron al dormitorio. Al abrir la puerta, ambos abrieron levemente los ojos. Yukino Sita Yukino estaba sentada erguida sobre un suave cojín, con partículas de energía de color azul claro volando a su alrededor. Esta era la primera vez que Nakano Sanjiu veía la escena de un maestro espiritual practicando. Black Cat realmente ha visto practicar a Akita-sen, este paleador de mierda que apenas puede ser considerado como aquel con quien tiene la mejor relación. Ni siquiera cerca. Pensando en esto, bajó la cabeza perezosamente. Pronto, Yukino Sita frunció ligeramente el ceño y terminó su estado de entrenamiento. Yukino, ¿no vas a trabajar? Preguntó Nakano Mijiu de manera proactiva. Cuando me desperté esta mañana, sentí que algo andaba mal. El maestro Zen dijo que me encontré con un cuello de botella y que necesito calmarme, pensar más y resolver más. Así que no puedo ir a la sucursal estos días. Mientras explicaba, Yukino Sita miró a la mujer parada frente a él. En cuanto a la ropa, no hay diferencia con respecto a cuando me fui anoche. Es una pena que pudiera pensar en un atuendo que la haría sonrojar incluso si lo mirara sexualmente. La expresión todavía no es rica, pero el temperamento parece un poco más femenino. Mis mejillas están un poco rojas. Me pregunto si es porque el clima se está volviendo más frío nuevamente. ¿Embotellamiento? Yukino, ¿vas a convertirte en un maestro espiritual de nivel C? Sentada con el gato negro en sus brazos, Nakano Sanjiu sintió que sus ojos eran un poco agudos. Pero la vergüenza en mi corazón no aumentó mucho. Después de todo, eran compañeros de cuarto y ella no sabía cuál era la relación entre Yukino Sita Yukino y otras personas. Pero ella piensa que la relación con ella es la mejor. Entre las mujeres que conozco. Ni siquiera lo evité al cambiarme de ropa, y ahora no hay nada de qué avergonzarse. Yukino Sita Yukino ordenó sus pensamientos, se alizó el cabello junto a las orejas, sacudió la cabeza y dijo. Si hay un cuello de botella, no significa un ascenso. Es como estudiar. Después de encontrar un problema difícil, incluso si finalmente lo resuelve, su capacidad académica no mejorará significativamente. Mi situación actual es similar a la mencionada anteriormente. Es simplemente un problema que todo mentalista encontrará. Después de decir eso, noté que había un cambio obvio en su rostro. Eso, parece lentitud, mezclada con admiración. A Nakano Mijiu realmente le resultó difícil entender su descripción. Antes de viajar en el tiempo, él y sus otras hermanas eran unos cabrones que hacían que muchos tutores gritaran desesperados. Si realmente puedes resolver un problema difícil, definitivamente tendrás la ilusión de un salto intelectual. Ella parecía en blanco, mientras el gato negro ponía los ojos en blanco, preguntándose qué mala idea estaba planeando. Yukino Sita Yukino suspiró suavemente, extendió las manos y dijo. Ven aquí. Miau Maomao expresó su disgusto. Principalmente porque esta mujer tiene una personalidad muy incómoda. En un momento se gusta a sí mismo y al siguiente se vuelve frío. Esto es lo más difícil de entender entre los muchos oficiales come mierda. Había una pizca de astucia en sus ojos y saltó a los brazos de Nakano Sanjiu, mostrando una mirada lastimera. Luego, bajo la expresión ligeramente oscurecida de Yukino Sita Yukino, ella ocasionalmente se daba vuelta y revelaba su cobardía por las razones correctas. Finalmente, usa los ojos para matar. Nakano Miku, que no sabía lo que estaba pasando, de hecho se dejó engañar. Ella dudó por un momento y preguntó. Sueno, ¿alguna vez lo has intimidado? Yukino Sita Yukino respiró hondo y miró al gato negro con cara fría. ¿Realmente necesitas que te cuente todo? Maomao reflexionó por un momento y decidió hacer una retirada táctica. Después de todo, se trata solo de llevarse bien con una mujer fácil de engañar, no de romper con el rascamierdas. Saltó ágilmente de la cama, dio pequeños pasos elegantes y se fue sin mirar atrás. Estaba pensando en que mi próximo objetivo sería una mujer llamada Yomiko. Yukino. Nakano Miku todavía no entendía. Se puede entender que es muy inteligente y conoce los beneficios de seguir a los adultos reales. Pero en realidad, adultos, manténganlo como mascota para pasar el tiempo en su tiempo libre, en lugar de que este pequeño y pegajoso los moleste todos los días. Yukino Sita Yukino explicó simplemente. Nakano Miku entendió. Entonces, ¿soy solo una herramienta para acercarse a los adultos reales? No puedo decir eso. Los pensamientos del gato son relativamente puros y no hay malas intenciones. Está bien. Nakano Sanjiu, que rara vez hablaba tanto, volvió a guardar silencio. Yukino Sita Yukino pensó por un momento y preguntó en voz baja. ¿Cómo estuvo anoche? Nakano Miku la miró y respondió. Es tal como dijiste, Yukino, eres una adulta, muy gentil. Al escuchar esto, Yukino Sita Yukino frunció el seño. Yo no dije eso. ¿Alguno? ¿Cuándo? Yukino, siempre dices esto cada vez que miras al señor Shino. Después de un largo silencio, Yukino Sita Yukino giró la cabeza. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Después de otro momento, no pudo evitar preguntarse. ¿Son realmente tan obvias las emociones que se muestran en su rostro?